¡Hola a todos! Aquí estamos, en la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda, en la edición número 34 Como decía aquella canción, yo para ser feliz quiero un tractor Ah no, esa era un camión, que era la de loquillo De tractor, el único ejemplo así que tenemos en el mundo de la música es el de Tengo un tractor amarillo, bueno pues yo aquí estoy al lado de un tractor No es amarillo, es rojo, es de la marca, ¿qué marca? Es Same, un Same Explore, como Dios manda De aquí de nuestros amigos de la empresa Digma Agrícola Bueno pues nos hemos venido hoy, día especial para inaugurar la mayor feria de maquinaria agrícola Que se hace en la provincia de Jaén Aquí hay cacharros, cacharros para aburrir, de todas clases Si tú quieres venir a comprarte un tractor hay aquí de todos los tamaños, del pequeñito hasta de esos grandes que no caben por mitad de las camas Que tienes que ponerle un marco más grande porque no te cabe el tractor o no te entran las olivas En fin, aquí hay de todo para el agricultor, todas las novedades que hay para este año, las innovaciones técnicas, las mejoras que se han hecho para que no te salgan tantos callos en las manos Todo está aquí en la feria de maquinaria agrícola Y nosotros nos hemos venido a disfrutar Y fíjate que la empresa Digma Agrícola nos ha preparado aquí un bidón Un bidón de estos de lubricante, del bueno, del que se le echan los tractores que no se rompen Con una mesita acoplada a ese bidón y es aquí donde vamos a hacer nuestras entrevistas Y en primer lugar, como no podía ser de otra forma, pues a la alcaldesa de Úbeda Y en primer lugar, como no podía ser de otra forma, pues a la alcaldesa de Úbeda Bueno y empezamos con la alcaldesa de Úbeda, con Toni Olivares ¿Qué tal? Muy buenas tardes Toni Hola, muy buenas tardes, encantada de estar atendiéndonos hoy en esta mañana tan especial Esta tarde tan especial ya con la inauguración de la feria de maquinaria agrícola Es verdad, venimos en un día fresquito Sí, que ya hacía falta, ¿verdad? Que ya hacía falta, que los agricultores agradecen Los agricultores yo creo que ya en esta época del año lo que agradecerían sería Una temporada de lluvias correctas, buenas, ¿no? Que le hace falta sobre todo al sector del olivar Para que la aceituna engorde y tengamos una muy buena campaña Que después se note efectivamente, no solamente en la agricultura Sino en otros sectores que dependen mucho de que a la agricultura le vaya bien ¿Cómo está el ambiente agrícola aquí en Úbeda? Que últimamente está un poquillo revuelto el patio Bueno, las cosas se van aclarando Yo creo que eso es lo importante Que bueno, aunque se produzcan crisis Yo creo que existe la responsabilidad de la importancia que tiene Úbeda De la importancia que tienen nuestras cooperativas Y bueno, pues se va arreglando, ¿no? Entonces, en fin, es un tema que no nos toca al ayuntamiento Pero que efectivamente nos preocupa Como alcaldesa cuando te llega la noticia Hemos estado en contacto con todas las partes Y bueno, nos alegra saber que van arreglándolo Pero tú sabías que esto, tú ya tenías, lo barruntabas No, nosotros nos enteramos cuando salta el tema Como todas las personas De hecho, han necesitado infraestructuras, ¿sabéis? Para celebrar su asamblea y nada Que es el granito de arena que desde el ayuntamiento O desde la ciudad se ha puesto Y hemos estado al quite Para prestarnos a ayudar Para que esas asambleas Se celebren con garantía, con seguridad Y con tranquilidad, ¿no? ¿Tú crees que esto va a afectar a que vengan con más resquemor Los agricultores aquí a comprar sus tractores? No, yo creo que no en absoluto Además, esta feria es una feria de prestigio de muchos años Estamos en la 34ª edición Que se dice pronto Es una feria de referencia en la provincia de Jaén Pero también no podemos olvidar que a nivel andaluz Y a nivel nacional Hay muy poquitas ferias de estas características Y somos prácticamente de las más importantes de nuestro país Y de hecho, yo creo que lo muestra La salud de las ferias Los expositores que hemos crecido en expositores El año pasado teníamos, si yo no recuerdo más 55 Actualmente los que han entrado Digo, espacio expositivo, ¿no? 85 Y nos han quedado fuera empresarios Es decir, esos 85 expositores Se reparten entre 350 marcas Y 120 empresarios Y ha habido empresarios que se han quedado en lista de espera A pesar de que hemos crecido En 2.500 metros más Que le hemos sumado Y feriar ha faltado a la feria Veréis que las condiciones de la feria son magníficas Con lo cual el reclamo Yo estoy segura que va a ser 100% un éxito Claro que sí, claro Además aquí vienen agricultores Prácticamente de toda la provincia A ver las novedades Y de fuera, de fuera de la provincia Sí, sí, sí Tú eso lo contabilizas No, llevamos siempre un seguimiento El área de comercio El área de agricultura Que son los responsables de organizar Esta magnífica feria Y aprovecho Para felicitar en primer lugar A los dos concejales Que han tenido una coordinación perfecta Y a todo el personal técnico De ambos sectores, ¿no? De ambos departamentos De agricultura y comercio Junto con todo el área de mantenimiento del ayuntamiento Que son quienes han hecho posible esta realidad Ahora hablaremos con ellos Con José Luis Madueño Y con Javier Gámez Del tema de lo que es en sí la feria Pero yo me gustaría hablar con Tony Olivares Pues de Úbeda Una pincelada que ya hemos dado de esta feria Pero sobre todo de lo que llega Y de lo que viene Que es la feria La feria La feria San Miguel Madre mía, San Miguel Con motivo de nuestro patrón Y además una feria Que siempre ha sido De las más importantes de la provincia Que tuvo unos años de bajón Y que sabéis que desde el año pasado Estamos haciendo una apuesta muy importante Porque la feria vuelve a ser un referente En nuestra provincia ¿Por qué? Pues porque no solamente es un espacio Y unos días de celebración De disfrute de los propios ciudadanos de Úbeda Sino que sabéis Que animados por los espectáculos Por la propia calidad De todas las casetas Que participan en la feria Por los espectáculos taurinos también ¿No? Espectáculos para distintos públicos Especialmente también para los niños Pues vienen atraídos públicos De toda la provincia Y eso significa que también Es un motor económico Durante los días que se celebra Por eso Esa apuesta que hacemos Por la feria de Úbeda ¿Qué pasa con el ferial? Que tenéis ahí un tindado Un lío montado Que tú quieres ponerlo en condiciones El otro que no Que yo me gasto tanto Que yo me voy a gastar ya la cosa definitiva Yo es que el otro día te escuché Y dije Hombre Sensato es lo que queréis hacer Y es decir Vamos a gastárnoslo todo de una vez Se arregla todo como tiene que ser Y ya no vamos a gastarnos dinero Ningún año más ¿No? Pero es que Ahí os habéis liado Os habéis enzarzado No, bueno Sabemos que el Partido Popular Está llevando a cabo Una labor de oposición De deslealtad No con el PSOE Porque nosotros A tranca y barranca Aunque sea Y con más relentín Pero sacamos los temas adelante Porque lo que nos hacen Es ponernos frenos Pero a pesar de esos frenos Los vamos superando ¿Tú lo que quieres decir Es que el PP Lo que está haciendo Es fastidiar a la ciudad Por joder No, lo hace por joder Bueno, yo no emplearía ese término Porque no me parece el correcto El correcto, ¿no? Pero yo creo que no está por encima Los intereses de la ciudad Para el Partido Popular En Úbeda Sino que lo que para ellos Priman son sus intereses De partido Y creo que con lo que están haciendo No están ayudando Ni siquiera al propio Partido Popular Ni de Úbeda Ni de la provincia Porque están frenando El crecimiento Y el desarrollo De toda una ciudad Y el ferial es un ejemplo Pero tú ¿Qué es lo que quieres hacer con el ferial? Yo te explico Teníamos dos opciones Es decir Nosotros cuando llegamos Y nos planteamos El primer año Y hacemos un gasto ahí Tremendo En torno a los 60.000 euros Para descentar un espacio Para siete días de fe Y después aquello se convierte Y me vaya a permitir la expresión En un campo de patata En un patatal Un balizal Y si hubiera patata de verdad Pues por lo menos Lo aprovechamos Lo aprovechamos Pero que no se puede aprovechar Para el resto del año Para nada Ya Entonces cuando pido cuentas Es decir Esto en cuatro años ¿Qué supone? Y nos sacan las cuentas De la última legislatura Que no es en contra del PP Es decir Que esas mismas cuentas Seguro En cuatro años ¿Qué supone Todos los años Tener que reparar el patatal? Las facturas de facturas Efectivamente Contabilizadas De estos últimos cuatro años Han sido en torno A los 220 y tantos mil euros Cuatro años De facturas que hayamos podido Contabilizar Es decir Que en el encabezado De la factura Ponga ferial Hay otras muchas partidas Que sabemos Que se han gastado aquí Pero que las facturas Ponía mantenimiento Con lo cual Estamos seguros Que el dinero Es mucho más Si eso se gasta En cuatro años Para tener Un erial Vamos a hacerlo bien Vamos a gastar Un poquito más Que es un poquito más Que estoy segura Que cuando salga Una licitación Será mucho menos Porque estamos hablando De 500 y poco Se pueden quedar En 400 mil euros Aproximadamente Cuando salgan Las licitaciones Por la experiencia Que ya vamos teniendo Con este tipo de obras Y hacemos una inversión Que se pueda aprovechar Todo el año Y además 12 mil metros cuadrados Es lo que vamos a urbanizar Tenemos que tener en cuenta Yo me gusta comparar Que esos 12 mil metros cuadrados Que nos cuesta De partida Unos 500 mil euros Que serán menos Repito La delantera Del hospital de Santiago Que empieza la obra En unos días ya Pues esa delantera Del hospital de Santiago Estamos hablando De más de 200 mil euros En unos metros cuadrados En un tramo de calle Simplemente O sea que no es una inversión Ni loca Ni derrochadora Ni nada más Cuando más y media Hay colectivos Que estarían muy interesados Colectivos sociales Culturales Deportivos De nuestra ciudad Que estarían interesados En utilizar este ferial Durante todo el año Y pongo un ejemplo Tenemos este mismo Donde estamos El de la maquinaria agrícola Que sabéis que lo utilizamos En temporada de conciertos Como espacio Para conciertos Aquí se ha hecho Hace unos días El concierto de Malú El de Rafael Etcétera Que han sido Todo un éxito Y está funcionando Genial Y ya incluso Se nos queda pequeño Para alguno de esos conciertos Imaginaros Con ese magnífico espacio A disposición De la ciudad Esto también No es que fuera un ariar Pero si era Una planada de chinorro Y he dicho Venga vamos a echar al kitran Se va faltando Para que esto sea digno Y además se puede utilizar Todo el año Porque también hay colectivos Como las autoescuelas Que lo aprobamos Hace unos plenos Que van a hacer uso De este espacio Para sus prácticas Y sus exámenes Evitando así Que las personas Que se presenten A esos tipos de carnes Tengan que desplazarse a Jaén Como hasta ahora Hasta este mismo momento Se sigue haciendo Muy bien Vienen miles de visitantes A la feria de maquinaria agrícola Ahora durante estos días Vienen Entran a Úbeda Y entran a Úbeda Alcaldesa Y hay sitios Hay entradas a Úbeda Que están Todas 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 Yo te voy a decir algunas Yo soy muy realista Todas Todas están hechas una pena No se pueden arreglar los problemas Si no se empieza reconociendo Te metas a Úbeda Por donde te metas Dices Pero esto es una ciudad Patrimonio de esas Efectivamente Necesitamos Tenemos un patrimonio magnífico Estupendo Una ciudad maravillosa Que necesita de unas entradas Que la acompañen Que sea la tarjeta De presentación Una entrada digna En ese camino Estamos trabajando Hay una Que es la entrada Desde Baeza La de las baguadas Que le llamamos Que estamos terminando La ya Era un compromiso Además Con los vecinos Que necesitaban De un espacio digno Para las casas Es donde ellos viven Y habitan Y está la entrada Del hospital De San Donde Ahí nos hemos comprometido Con la Junta La Junta se ha comprometido Con la ciudad Ahí la que va a poner Los billetillos Efectivamente Quien va a aportar La inversión Estamos ahora mismo En el proceso De elaboración Del proyecto Conjuntamente Entre la Junta Y la ciudad Los técnicos De la ciudad Porque tendremos Que ver entre todos Aunque ellos paguen Que entrada queremos Y sobre todo Que sea la más dinámica Para los peatones Para el tráfico Para todo el tipo De negocio Que se está estableciendo En esa entrada En ese punto estamos Sabemos que la Junta Está paralelamente Trabajando En la financiación Porque no va a ser Dinero íntegro De la Junta Sino que lo van a destinar Parte de lo que La comunidad autónoma Recibe Fondos europeos A esta entrada Y bueno Pues poco a poco Irámos arreglando Otras Tenemos compromisos En fin Y poco a poco Todo no se hace En un día Yo leía anoche Creo que fue Una frase que me gustó mucho Que decía Es un libro Que estoy leyendo Y decía Lo difícil Lo arreglo ahora Lo imposible Lo hago un poco más tarde Sí Hay que dejar Ir poco a poco ¿Qué le vas a pedir Algo a la consejera O algo? Bueno A la consejera Ya tuvimos oportunidad Hace unos meses De estar con ella Y tengo que decir Que lo que le hemos demandado Ha cumplido Hemos crecido En el presupuesto De esta feria Teníamos un presupuesto En años anteriores De en torno a los 70.000 euros Hemos podido crecer Hasta los 90.000 Precisamente Por el crecimiento En presupuesto Que ha hecho La consejería de agricultura Con el compromiso De la consejera Entonces Estamos muy satisfechos Porque en una sola reunión Que tuvimos con ella Supo ver La importancia De la feria Lo que suponía No solamente Para la provincia Sino para la comunidad Autónoma Y ha apostado Muy fuerte Por la misma Y ha aumentado El presupuesto Con respecto Al año pasado Muy bien Toñi Eres alcaldesa Eres mujer Estás en una ciudad Empresarial Pero sobre todo Agrícola No hay que más Que ver la feria Y te voy a comentar A ver que te parece A ti una noticia Que salió Hace un par de días Con respecto A un pueblo De la provincia De Jaén Que gobierna El Partido Popular Te hablo de Siles Del empleo Del empleo agrario Que ha hecho Un plan de empleo agrario El ayuntamiento Para mujeres En la época De aceituna Dice Oye Que las mujeres No son contratadas Últimamente En los tajos Pues yo voy a hacer Un plan de empleo Agrario Para contratar mujeres ¿Para qué? Pues para Adesentar el pueblo Y otros Lo han entendido En tu partido Lo han entendido Como que El alcalde de Siles Va a contratar mujeres Para limpiar las calles En la aceituna No sé si Estás al tanto De esta noticia No, no No conocía la noticia Yo creo que A todos nos preocupa El empleo Cuando estamos En la administración Cada uno Cada partido Intenta abordarlo De manera que entiende Más positiva Nosotros Por nuestra parte ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una bolsa De empleo General Con distintos oficios Los que Están toda la población De UB Que estaba en paro Y ha querido Formar parte De esa bolsa La bolsa Está funcionando Funciona bien Nos gustaría Que funcionara Con muchos más contratos Pero bueno Esa demanda también De los servicios Y del presupuesto Que tenemos No podemos olvidarlo Y además Todos los ayuntamientos Estamos intervenidos Por el gobierno central Sabéis por eso De la regla de gasto Y demás El déficit Y tal Entonces Nos controlan mucho Demasiado en exceso A los ayuntamientos Y hay casos Como el nuestro Que aun teniendo Disponibilidad presupuestaria Y dinero Nos congelan partidas Es decir Nos impiden gastar más Para ese dinero Destinarlo a los bancos Cosa que a mí Personalmente Me parece Una aberración Que teniendo Casi 3 millones de euros Ahora a final de año Que invertir en la ciudad En temas como por ejemplo Este de generación De empleo Tengamos que dejarlo En las arcas municipales Y a final de año En diciembre o en enero Pagarlo a los bancos Cuando ya estamos pagando Religiosamente a los bancos Y volviendo Al tema Del empleo Nosotros Nos preocupa mucho Efectivamente Porque comparto El diagnóstico Que hay No solamente en Chile Sino en toda la provincia Que estamos viendo No de este año Ni del año pasado Sino desde que comenzó La crisis Como las mujeres Están siendo alejadas De los tajos En la temporada de aceituna Pero creo que es un problema Que no podemos resolver Exclusivamente los ayuntamientos Y no debemos Porque para eso Como Uveda Ya tiene su bolsa de trabajo El plan de empleo de la Junta El plan de exclusión social Donde mayoritariamente Son mujeres Las que tienen preferencia Pues porque cumplen Más criterios De problemática A la hora de poder Conseguir un empleo Pero si es cierto Que yo creo que hay que Trabajar con el sector De la agricultura Con nuestros agricultores Para cambiar esa mentalidad Esa mentalidad Que en tiempo de crisis Le dio el trabajo al varón Y no a la mujer Cuando hasta que comenzaba Todos tenían cabida En el campo Y se ha demostrado Que se ha salido adelante Con el trabajo De hombres y de mujeres Creo que esa es la labor Que tenemos por delante El de concienciación El de trabajo Y que sean los propios agricultores Quienes sigan manteniendo El trabajo femenino En el campo Muy bien Alcaldesa Pues la próxima vez que A ver Voy a ir en mi agenda Cuando tengo cita con usted En la feria de San Miguel Día 28 Nos vemos Pues ya está Pues allí nos vemos Hablaremos del gobierno también Estupendo Muchas gracias Que aprovechéis Disfrutéis de esta feria Y que nos compremos un tractor Y que nos compremos un tractor Bueno eso ya cada uno ¿Tienes olivas? Yo no, ni una Ni una ¿Y tu marido? Mi marido tampoco Bueno pues Hay que invertir en tierra Invertir en tierra Gracias alcaldesa Gracias a vosotros Javier Gámez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas Venía por ahí escuchando En nuestra emisora de Radio Uveda Que usted había dicho Queremos que esto sea La mejor feria de maquinaria Del mundo mundial Sí Esos llegan muy lejos Pero la mejor feria de maquinaria De la provincia de Jaén Yo creo que no hay No tendréis dudas ¿No? No, de la provincia de Jaén Incluso a nivel regional De Andalucía Y a nivel nacional Estamos aspirando A ser una de las mayores ferias Tanto en volumen de ventas Como en volumen de asistencia Es una feria De verdad Que tiene mucha importancia En lo referente A la maquinaria agrícola Claro Es que esto es una feria De maquinaria agrícola Otra cosa es lo que tú Le quieras aderezar Sí, sí Si tú le quieres meter Jamones, queso Y tupperware Se lo metemos Pero de maquinaria De maquinaria Yo claro Vienes de ver Expoliva Que es el referente Del aceite Tal, no sé qué Que lleva la maquinaria incluida Y oye en Expoliva Yo no veo tanto cacharro No, no Efectivamente Expoliva Es más amplia En cuanto a que trabaja más Pues almazara Y trabaja otro Otro tipo de maquinaria Pero lo que es dedicado A la maquinaria del olivar A la maquinaria de la recolección Y del trabajo diario Del agricultor Esta feria Es la más importante Como digo Por volumen de expositores Por los cacharros La cantidad de cacharros Que hay Aprovechan muchas empresas Para presentar Sus novedades técnicas En esta feria Y además En unas fechas Que estamos a punto De comenzar La campaña de aceitunas Y que los agricultores De la provincia Y de fuera De nuestra provincia La tienen como referencia Para conocer Las novedades En maquinaria Año tras año Por ejemplo Vamos a ver Si me ocurre Referentes industriales En la provincia de Jaén Con respecto a la automoción Linares Y en el tema De la automoción Del automóvil Pues Jaén Por el tema De las ventas Y los concesionarios Que centralizan Pero resulta Que en el tema De la agricultura Me da la sensación De que la capital A nivel de todas Las marcas internacionales De la capital Jaén era De los concesionarios Es Úbeda Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Tenemos las mejores marcas Los mejores concesionarios Con todas las marcas Prácticamente Que hay De tractor Y de todo tipo De maquinaria Que están centralizadas Principalmente en Úbeda Y en la comarca De La Loma Y un referente Para ello Es esta feria de maquinaria Que bueno Como veis Pues son más de 50 Expositores de maquinaria ¿50? Si, 50 expositores de maquinaria Más otros 50 expositores Dentro de la carpa Con las nuevas novedades Que hemos puesto Con Degusta Jaén Y con el centro olivar Con el aceite de oliva ¿Alrededor de cuántos Cacharros puede haber aquí metido? No sé A una media De 10 cacharros Por cada uno 500 tractores Y luego si empezamos Maquinaria pequeña Madre mía Ahí tenéis Crespo Hernández O Juan Rubíder Cera Que tienen muchísima Muchísima maquinaria pequeña Ya no solamente los tractores Sino también Esa maquinaria de mano Esa sopladora La vibradora Pequeñita Y sopladora Y motosierra Y demás Que también se venden Muchísimo En esta feria de maquinaria Me acuerdo No hace muchos años Bueno hace poco Que esto Aquí pisaba Esto era Chinorrillo de ese Sí Esto estaba ¿Esto lo asfaltasteis vosotros O fue el otro? Esto se ha ido asfaltando Poco a poco ¿No? Esto lo ha pillado Varia legislatura Lo ha pillado Varia legislatura Pero si es verdad Que el compromiso Que tenemos En la actual legislatura Es claro De ir mejorando Ya el año pasado Ampliamos En mil y pico metros Más de asfaltado Para que toda la superficie expositiva Fue el año pasado Con nuestra legislatura La primera vez Que toda la superficie expositiva Estaba sobre asfalto ¿No? Que la verdad Es una ventaja Para los expositores Y este año Hemos ampliado Otros 2.200 metros Aproximadamente Y hemos crecido En otros cuantos expositores Más Para eso Para conseguir Que todo el mundo Tenga una superficie Un suelo Pues digno Aquí la verdad Es que en años anteriores Era una locura Trae un camión De zahorra Extiendelo Apisónalo Para que bueno Se pueda medio estar La verdad Es que la tranquilidad Y la comodidad Que conseguimos Para los expositores Esa mejora En la calidad De la feria De maquinaria Se está notando Y los expositores Se sienten orgullosos Perfecto Yo te he presentado Como es Como es merecido Que te quede presente Te he dicho Javier Gámez Pero que es Javier Gámez Bueno pues Javier Gámez Es el concejal de agricultura Del Ayuntamiento de Úbeda Y además es el presidente Del centro de interpretación Del olivar Y del aceite De aquí de Úbeda Que a propósito de eso De esa causa Habéis hecho unas jornadas técnicas Enfocado no a jamones De Extremadura Sino el aceite de oliva Claro efectivamente Hemos montado Unas jornadas técnicas Entendíamos que era necesario Que dentro del entorno De esta feria de maquinaria Pues existieran estas jornadas Técnicas pues para divulgar Ahora mismo tenemos una charla Con María del Mar Marrique Que es la gerente De la sociedad cooperativa Andaluza San Vicente de Mogón Y es una experta En producción integrada Y está dando una charla Sobre el tema Igualmente pues bueno Mañana Durante hoy todo el día Y mañana tendremos En horario de mañana Charlas con Brígida Jiménez Por ejemplo Directora del IFAPA de Córdoba O María Uceda De ya de Ingeniaros Son empresas Y profesionales Sobradamente reconocidos Y pensábamos O entendíamos Que era necesario Que estas jornadas Se produjeran Con prácticamente 80 asistentes Los que vamos a tener Durante estas jornadas Y que conozcan Un poquito más Pues eso Que la maquinaria Sirve para recoger Esta aceituna Y esta aceituna Pues al final Tiene unos procesos Un trabajo Que deriva En nuestro oro líquido En nuestro aceite de oliva Virgen extra Y por eso Estas jornadas técnicas Y por eso también La ampliación que hemos hecho En la carpa de muestras Con ese nuevo formato Que le hemos querido dar Donde hay 24 marcas De aceites distintas Todas ellas Del centro De interpretación De oliva al aceite Un centro que estamos Trabajando constantemente Por la divulgación Y por la promoción Del aceite de oliva Y que en esta feria De maquinaria Y en las jornadas Que tendremos La semana que viene También Pues conseguimos Esa promoción Dar ese auge Esa exposición De la muestra De la cantidad De aceites Virgen extra Que tenemos En la provincia De Jaén Muy bien Javier La costumbre aquí En Jaén Es que el concejal De agricultura De cada ayuntamiento Es el que más olivas Tiene de la corporación ¿Contigo pasa eso? No, no Yo por desgracia Tengo hombre Me dedico a la agricultura Antes de ser concejal Me dedicaba a la agricultura ¿Qué eras Antes de ser concejal? Agricultura ¿Agricultor? Quiero decir ¿Tiene olivas? Sí, sí Tengo olivas Eso, eso, eso Pero no era el que más tiene No, yo creo que no Hay en la corporación Hay quien tiene más olivas Que yo, ¿no? Pero bueno Nosotros nos dedicamos Familiarmente a la agricultura Mi padre se dedicaba A la agricultura Y yo me he seguido Dedicando a la agricultura Y si no pasa nada Cuando termine este periplo Seguiré con lo que me gusta Con mi vocación De agricultor De toda la vida Aprovecha estos cuatro años Para ahorrar dinerillo Y comprar olivas No, tampoco 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 Oye, tú como agricultor Vienes aquí De verdad A ti lo que te gusta Es ver trastores Y maquinaria Más que unas jornadas técnicas No, yo creo que Estamos cambiando La mentalidad De la agricultura Sí Tenemos los mejores agricultores Siempre lo he dicho En la provincia de Jaén Y en la zona nuestra De Úbeda Con la cantidad De extensión que tenemos La campiña Producimos Una cantidad de aceite Impresionante Producimos el mejor aceite Que se puede producir Pero los agricultores Recogemos esa aceituna Y gracias a las cooperativas Gracias a los profesionales Gracias a estas jornadas técnicas Conseguimos que De esa aceituna Trabajada durante todo el año Con esa producción integrada Con sistemas biodinámicos Y demás Conseguimos La mejor aceituna Que se transforme En el mejor aceite Por eso es tan importante La venta de maquinaria Como las jornadas técnicas Para producir aceite Como la parte de promoción Que hacemos en la carpa Para esa promoción Del aceite Eso va todo unido De la mano Yo creo que la mentalidad Del agricultor Tiene que ir dirigida En ese sentido Ya no es el agricultor Que deja el remolque En la almazara Durante los meses De la recolección Y se olvida Del aceite ya Hasta que lo cobre Yo creo que hay que cambiar Esa mentalidad Hay que ir evolucionando Y el aceite tiene que ser Pues como cualquier otra empresa Somos empresarios En definitiva Los agricultores Que nos dedicamos Profesionalmente O que se dedican Profesionalmente al tema Y entiendo que hay que ir mejorando Y se mejora la recolección Se mejora en la producción De aceite Y se mejora también En la promoción Y en la difusión ¿Tienes tractor? Sí ¿Cuál? ¿Qué marca? Yo tengo un Fiat Un 80 caballos ¿80 nada más? Un chiquitito Para la extensión Que yo tengo Y al fondo Y tampoco es mío De mi padre De mi padre Bueno De la familia ¿No? Hay que ir cambiándolo Sí Efectivamente hay que ir cambiándolo Uno grande No tan grande Que no quepa por las camas Pero uno grande Está pues al tamaño De la explotación Que tenemos Javier Gamed Muchas gracias En una buena Gracias a vosotros Y que salga todo bien ¿Vale? Sí Como digo Reiterado Las gracias Por esta promoción También que hace Los medios de comunicación A esta feria de maquinaria Gracias Gracias Hasta luego ¡Suscríbete! Y también Otra de las novedades Que este año Trae la feria de maquinaria Agrícola Es el show cooking Los cocineros A través de Nuestro producto Nuestro producto estrella Que es el aceite De oliva Y no solamente El aceite de oliva Sino otros muchos Productos Que aquí en Jaén Los tenemos a A gala Y Para unos buenos productos Necesitamos Unos buenos Elaboradores Unos buenos chefs Unos buenos cocineros Y últimamente Yo lo he dicho Un montón de veces Y es que Jaén Se está poniendo A la cabeza De la gastronomía En torno al aceite De oliva Y al buen comer Tenemos ya una serie De gente buena Buena preparada Que está triunfando En la provincia Y que tienen nombre Ya fuera de ella Y uno de ellos Está aquí con nosotros Y es el encargado De hacer el primer Showcoking De la feria de maquinaria Agrícola Anselmo Juárez ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Anselmo Juárez Es el propietario El chef El cocinero Del restaurante Ceitún De aquí De Úbeda Es el encargado De hacer este primer Showcoking Tú y otros dos O tres compañeros más Pero hoy vas a ser tú ¿No? Si esta mañana Nos toca a nosotros Habrá showcoking Por la mañana A la una de la tarde Bueno al mediodía Y también habrá A las siete de la tarde Durante estos días De feria de maquinaria Quitando el día domingo Que sería la clausura Que solo habrá por la mañana Tendremos diferentes compañeros Que pasarán por aquí Y darán bueno Pues muestra y gala De nuestra gastronomía Giendense Y de la utilización De la virgen extra Muy bien Showcoking Que vas a elaborar Y platos Porque a mi la palabra Showcoking me suena A espectáculo A no sé A pasármelo chachi piruli ¿Qué vas a hacer? Bueno un poco eso Porque el showcoking En si es cocinar Un poco en directo Nosotros vamos a utilizar Hoy Ya te digo Aprovechando que estaremos Hoy y estaremos mañana también Hoy vamos a cocinar Dos platos Vamos a hacer Un gazpacho blanco De almendras Que es una vertiente Del típico ajo blanco malagueño Que también se hace mucho En la zona de la sierra De Segura Y en la sierra El limítrofe de Alcaraz Que vamos a guarnecer Con una sardina ahumada Un poco de Carne de membrillo Y una hueva de arenque Donde vamos a jugar Con el equilibrio Entre saladas Dulces Ese picante Y esa mano Que nos va a aportar El aceite de oliva Virgen extra Caminando por el hilo Conducto Que va a ser Esa sopa fría Esa sopa de almendras Y luego después Vamos a cocinar Otro producto Que a mi me encanta Que es La trucha ecológica Que se produce En el río Aguasmula Aquí en En la provincia de Jaén También dentro del parque natural De Sierra Cazón La Segura y las Villas Vamos a hacer un tartar De trucha de las guasmulas Que también vamos a utilizar Como ingrediente Básico sazonador Vamos a dejar un poco de lado Las salsas de soja Vamos a utilizar Nuestros ingredientes fundamentales Porque podemos encontrar Esos picantes Esos amargos Esos toques dulces De frutados Que encontramos En el Virgen Extra Que nos van a servir Perfectamente también Para cocinar un plato De influencia De cocina Internacional O asiática Utilizando nuestro Virgen Extra Como agente sazonada Sí, sí El aceite como elaborador Pero también Tú eres uno de los que Se has empeñado En ponerle la etiqueta Del aceite de oliva Como Un buen maridador O sea El maridaje Con el aceite de oliva Es impresionante Y creo que todavía Está por descubrir Un mundo Totalmente Yo creo que El triunburato perfecto No es solo el vino Y la comida Sino Como nosotros hacemos Durante la época de otoño Que planteamos en el restaurante El maridaje a tres tercios Trabajar con esa comida Con ese vino Y con ese Virgen Extra Que sirva como hilo conductor A las elaboraciones culinarias Y a disfrutarlo con un buen vino Por ejemplo Un maridaje chulo Que te hayas inventado últimamente Un maridaje chulo Pues hace un poco Hace dos minutos Justamente Estamos hablando De una cosa Que es un maridaje Que es muy interesante Que ha estado muy 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 De la mano De todos los jianenses En esta época Y es que ahora Que estamos disfrutando De los higos Que bueno Ya sabemos todos Que aquí cerca En Sierra Imagina Tenemos unos higos Extraordinarios Y unas brevas Extraordinarios Un compañero Nos comentaba Que disfrutó El año pasado Mucho En plena campaña De un maridaje Que hicimos Que hicimos Con higos Bañándolos con aceite Y oliva virgen extra Y luego Poder dar cualquier punto De salazón Se me ocurre Por ejemplo Algo también Muy típico De la comida de invierno De la comida Agrícola de invierno Como puede ser Un poco de bacalao O una sardina arenque Juntar unos higos Con ese punto dulce El toque salado De la sardina arenque A ver Vamos a cambiar Vamos a cambiar un poco La merendera del agricultor Aquí que estamos En la feria agrícola Ojo Que antes era La tripa chorizo El cachopan Extraordinario también Perfecto Pero oye Podemos darle un poquito De ideas a los agricultores No solamente que vengan A comprarse buenos tractores Sino que la barja Este año en la aceituna Tiene que ser una barja Con estrella Michelin Por ejemplo A ver Dame ideas Esa idea está bien Porque bueno Nos partimos de la base De un hoyo De aceite De toda la vida De los que hemos disfrutado Con ese punto de bacalao O esa sardina arenque Y nosotros lo que vamos a aportar Como toque innovador Va a ser como te digo Utilizar los higos Vale Utilizar los higos Abrir el higo Y en ese Viajar por el pan Por el aceite Y por la sardina Encontrarte ese toque dulce Que te va a aportar O sea Abrimos el higo Y le echamos dentro Uy Esto de abrir ¿Qué le echamos dentro? ¿Qué le echamos dentro al higo? Aceite y olía Y quema Y un poquito de Bacalao y arenque Exactamente O por ejemplo Pelamos el higo Y simplemente lo dejamos Como cuando utilizamos Un tomate maduro Y lo ponemos sobre el pan Coger Preparar ese hoyo de aceite Y luego coger ese higo Y restregarlo Por encima del pan Y encontrarte ese mate Y dulce Que nos aporta el higo Muy bien Qué rico Ideas para los agricultores Para que este año La barja sea Una barja con nivel Con caché Anselmo Ahora que estamos Con el maridaje Y una polémica Que surgió el otro día En un grupo Mío de amigos Estábamos Pues un grupo de amigos Se pide una ración De jamón Y el jamón No sé si bueno o malo Tendremos una pinta Pero el camarero llega Y le echa un chorreón De aceite Al plato de jamón Y allí salió la polémica Unos decían Que era un crimen Otros decían Que era una buena idea A ver Tú como especialista En sabores Yo creo Yo creo Partiendo de la base Son teorías mías Pero que bueno Que más o menos Durante el tiempo He ido asimilando De que la unión De dos grasas Con un toque ácido Es maravilloso Pongamos por ejemplo Por lo que estamos hablando Un buen bocadillo De jamón Con aceite de oliva virgen extra Y el toque ácido del tomate Es un equilibrio sublime Dentro de la cocina Para nada Lo veo Ningún tipo de atrocidad Que prefiera Degustar Individualmente Primero el jamón Y después Acompañarlo con el virgen extra Y después el pan mojado Eso es Eso ya depende De gusto O sea Es que hay gente Que es más proclive A mezclar las cosas A jugar con matices Y hay gente Que le gusta comer Más ordenadamente Podríamos decir Pero lo que está claro Es que la combinación De una grasa Como es la del cerdo ibérico De bellota Que es impresionante De todas las semanas Estamos en paz del virgen extra Estamos en paz De las grasas saludables Pero tampoco hay que desdañar Lo que produce nuestra cabaña Ganadera Y el virgen extra Yo creo que es una unión sublime Muy bien Ya estoy Ya se lo cuento yo A mí Lo que tú me has dicho Anselmo Juárez Muchas gracias Muchísimas gracias a vosotros Muchísimas gracias Y seguimos con más invitados Aquí en la feria de maquinaria agrícola Y tenemos a uno de excepción Se ríe él Lo digo yo José Luis Soy un novato Un novato No hombre no Oye 34 años de la feria de maquinaria agrícola Antes fuera de micrófono Estábamos hablando De cómo empezó esto O sea Esto es una feria de ganado Lo que Lo que ha derivado Ahora los únicos caballos que se ven Son los de los yondis Y los ames Y ya quedan en manos Porque conforme está el asunto Conforme está el asunto De la fiesta Veremos a ver Veremos a ver Donde llega la cosa Pero esto empieza así Efectivamente La feria agrícola Surinicio Fue la feria de ganado Que es lo que movía entonces Con toda la producción Bueno Los cambios La vida efectivamente cambia Se van modernizando los temas Hay que reducir costos Y bueno Pues se empieza Con los primeros aperos Y con las primeras maquinillas Aquellas que había Que parecían El manillar de una bicicleta Y bueno Y se crea la primera serie De maquinaria Que entonces la gestionaba La cámara agraria local Y me parece que se desarrollaba En el hospital En el patio del hospital de Santiago Aquello de una manera muy humilde Y hasta el año 1992 Desde el 1982 al 92 Y en el 1992 Fue cuando ya El ayuntamiento Viendo que esto era Un tema importante Dentro de la economía local Provincial Incluso andaluza Y que bueno Que creaba una cantidad De riqueza enorme Pues se preocupa Por encabezar Este tipo de ferias Y desde el 1992 Pues la gestiona El ayuntamiento de Hueda Ajá Bueno se han ido Haciendo ampliaciones Se han ido mejorando Y concretamente ¿Esto quién lo gestionaba Más dicho al principio? La cámara agraria La cámara agraria, ¿no? Y después pasó a... Desde el 1982 Al 1992 Y ya después Empezó a gestionar Directamente el ayuntamiento El ayuntamiento, ¿no? Y aquellos Serán los dos mejora, ¿o qué? Claro, sí No es lo mismo La cámara agraria Donde ahí los agricultores Ponían lo que podían Y tenían las ayudas de... Los agricultores también Muchas veces hay que darle Bastante así Sin embargo Para este tipo de actuaciones Para este tipo de... Se volcaban, ¿no? Se han volcado Se han volcado Efectivamente Vemos que hoy El campo está totalmente Mecanizado Tiene una ventaja Y es que Bueno pues Se saca mucho más trabajo adelante Se reducen costos Tiene el inconveniente De la pérdida La gran cantidad De pérdida De puestos de trabajo Que se están haciendo Pero bueno Vayan uno por lo otro Es bueno Es... La tecnología es imparable ¿No? Y eso pues Tiene que ser así Y hay que aceptarlo De esa manera Yo me acuerdo Cuando yo era un chiquillo De que De que a la aceituna Pues iban 40, 50, 60 personas Y ahora con 6 y 7 Se apañan Pero en fin Hay la reducción de costos Aparte de que se consigue Mejor calidad de aceite Pero bueno Esto es un tema imparable Y hay que aceptarlo Como cualquier novedad Bueno Con todo lo moderno Que está viniendo ¿Tú has estado en algún tajo? ¿Tú has ido a la aceituna? Yo me acuerdo que... Porque tú eres comerciante De toda la vida Yo he sido comerciante De toda la vida Bueno y en aquella época Yo era estudiante Y me acuerdo que había que poner Un dinero Para un viaje de fin de estudio Y claro En aquella época En aquella época Los padres Les pedían dinero Para ellos Y decían que te buscás la vida Y un año Estuve yo cogiendo aceituna Y era durillo aquello Era durillo Muy duro Se pasaba muchísimo Que te acuerdas tú Que era duro ¿No? Muy duro Muy duro Muy duro Es más me prometí Que nunca más iría a la aceituna Con lo cual Te hiciste comerciante Para no ir nunca más a la aceituna Para pasar también Muy malos ratos Pero bueno Es un poquitín más cómodo Aunque luego los ratos Son también Pasar muy malos ratos Porque la situación económica Está influyendo mucho En el comercio Los nuevos formatos comerciales Están influyendo El comercio Lo está pasando mal Úbedaz Tiene otras rivalidades Otras ciudades cercanas Que le están haciendo Mucha competencia El comercio está cambiando La gran superficie Las tiendas de chinos Las ventas por internet Que esto está influyendo Pero en fin Aquí lo que está pasando En el comercio Es que se ha hecho una criba El que estaba pasándolo mal Y que de todas maneras Iba a cerrar, cerrado Y bueno El que tiene los pies Más fuertes Más consolidados El que tiene un negocio Mejor enfocado El que está mejor Empresarializado El que está subiendo Oye ¿Qué peso tiene En el comercio Y en la industria de Úbedaz El sector agrícola? Muchísimo Muchísimo Mucho ¿La mitad? Mucho Mucho Bueno Mi respuesta va en el sentido De que si la agricultura Funciona El comercio Se tranquiliza Porque sabe De que va a haber Más inversión De que va a haber Más gastos Concretamente cuando La recolección de aceituna Que todos sabemos Que coincide con Las fiestas de Navidad Que es realmente Cuando el comercio Saca la cabeza Una buena campaña De Navidad El comercio Le puede salvar El comercio Y te quiero Vamos Te puedo asegurar Que el comercio Te está más pendiente Del tiempo Y de que Cómo va Cómo va a ser La campaña de aceituna Que casi que el agricultor Si La campaña es mala Tiembla todo El comercio Y toda la actividad De comercial De Úbedaz Y de cualquier ciudad De la provincia Por eso Como te digo El comercio Tiene un especial interés En que la agricultura Funcione Yo es que cuando oigo Algunos comerciantes Algunos Sabes que es la típica frase Se pone a llover Y dice Agua para los olivareros Y yo le digo Hombre Agua para todos Eso es de muy poco inteligente Eso es de ser Un poco claro Eso es de muy poco inteligente Aparte de que Cualquier secto Que funcione Que vaya bien Todos debemos de alegrarnos Y por supuesto Si al agricultor Le va bien A mi me da una alegría inmensa Y si le dan subvenciones Ojalá le dieran Más subvenciones todavía Y yo Concretamente Cuando oigo De que baja el precio Del aceite Que también lo pago yo Como todos los pagamos Pues no me sienta bien Porque bueno Es un pequeño incremento Pero eso es un volumen Muy grande Luego para Para lo que El montante total Que viene en la provincia Y que eso es un valor añadido Importante Que todos tenemos Que tenerlo en cuenta Aquí tenemos todos Que remar en el mismo barco Y tenemos que procurar De que todos los sectores De la ciudad Vayan bien Y Tenemos que procurar Que no haya Que el capital No se vaya Hay que comprar En los negocios De ubera Que se quedan aquí El beneficio Y bueno Hay Conforme está El comercio Ahora mismo Que hay muchas franquicias Que hay muchas multinacionales Que esa noche El dinero ya no está aquí Esa noche Que tú le has dado Que tú le has dado detallico Bueno Tú eres un tío De detalle Soy empresario Sé lo que Lo que es Un negocio Un negocio Que no se renueva Se muere Poco a poco Se va muriendo Se vuelve Un rutinario Se muere Yo he venido aquí A ver la serie De maquinaria Con Alciser La serie Así prácticamente De prestigio Tiene un buen nombre Tiene un buen nivel Pero bueno Yo vi Que ciertas cosas Se pueden Había cosas raras Si había cosas raras A mi por ejemplo Cuando entraba la capa De multiproductos Yo creía que aquello Era algo chabacano Que no pintaba Para nada Y yo quise darle Un ambiente distinto Y eso es lo que hemos hecho Hemos traído Un montón de empresas 24 empresas En concreto Del centro del olivar Que ahora cuando veáis Le da un impacto importante Además es que la serie Agrícola La serie de la aceite Y luego además Hemos traído Otras 14 empresas De degustas jaén Empresas pequeñitas De la provincia Que crean riqueza En pueblos Donde prácticamente Lo único que existe Es la agricultura Y esto le da un plus Más económicamente Al pueblo Donde se crea Un poquito más de riqueza Y entonces tenemos Que a todas las empresas Yo he visto Aquí están José Luis Aquí en la feria Otro año De gente vendiendo Gafas de sol Y yo digo Esto es porque A un tractor de estos grandes Le va a un tío Con unas buenas raivas ¿No? Es que además Claro Los agricultores Ya se las pueden comprar Y de las buenas Las buenas ¿No? Vendés pellizas Vendés pantalones Vendés gorras Vendés gafas Yo creo que eso Es que no pega Es que no pega Entonces es uno De los cambios Más importantes Ahora vas a ver Una carpa Pues nos vamos a montar Soussukin También Que es una novedad Donde hay siete Importantes cocineros De la provincia Que nos van a dar Y tal Dando unas clases De cocina En el aceite de oliva Muy bien José Luis Tú vienes del lado De la reivindicación Vienes del lado Del comercio reivindicativo De una asociación Empresarial Donde Estabas en el otro lado Estabas en el otro lado Ahora te has cambiado Al lado oscuro Por decirlo de alguna forma ¿No? Donde Ahora A quien te reivindican Es a ti ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea ¿No está un poco dislocado? A quien A ver La política a mi me ha llegado Muy tarde Yo ya tengo 62 años Muy tarde no Hombre ya desde luego En el Senado Hay gente más mayor Que no suelta el escaño Ni para vamos Pero ya luego no me da tiempo Ya no Para el Senado ya no te va a quedar Además como he perdido velocidad Con la edad Esto fue un favor Que me pidió Toni Que le costó bastante trabajo Con Menceme Pero al final Bueno yo Mis ideales son socialistas No lo puedo remediar Bueno bueno Si yo no hablo de ideales De que tú años enteros Estás tirado Reivindicando cosas A los ayuntamientos Exactamente Y las asociaciones Sirven para eso Para defender su sector Y tener que ser reivindicativo Y luego tienen unos gobiernos Que te escuchan Y otros no Y yo cuando estaba En la asociación Yo creé una huelga Importante Nosotros colgamos Un montón de pancartes Y precisamente Estaba gobernando eso Y a mí me dolía Más que nada En el mundo Pero yo tenía que Pelear por mi sector Y en aquella época No estaban las cosas tan males Y yo me acuerdo Que a Zarría Y a algunos políticos Les colgamos Siento hecho pancartas Que a todos los de la derecha Les vino muy bien A todo el sector De la derecha Y a los de la izquierda Les vino peor Pero bueno Que una asociación Tiene que ser reivindicativa Yo ahora Conociendo Y teniendo la experiencia Yo procuro recibir Y darle solución A todo aquel que pueda Todo el mundo No puede ser Porque no puede ser Porque hay peticiones Que son insostenibles Y no se le puede dar Pero realmente Dentro de De lo que yo puedo Dentro de De las posibilidades Que tengo Yo se verá Que ayuda un sector Porque es que realmente Necesita ayuda Y crea muchísima riqueza Y crea muchísimo empleo Y es un sector fundamental Igual que este De la agricultura Dentro de nuestra ciudad Como ya está siendo También el turismo Mucha autovía Mucha autovía Queremos autovía Queremos autovía Ahí tiene la autovía Y ahora resulta Que es un río De clientes Que se van Bueno Las autovías Son de ida y de vuelta Entonces Pero Ya te iba a explicar Antes La autovía Cuando no había autovía Pero ¿Los de Linares Vienen a comprar A V Exceto tractores? Los de Linares Han sido uno De los mejores clientes Que ha habido en Ueda Ahora por supuesto Es que tienen de todo Que tienen corte y gris Tienen grandes superficies Tienen un montón de franquicias Y no tienen necesidad De todas maneras Algunos vienen Porque yo he estado Trabajando 18 años En Santana Y conozco muchísimo Algunos vienen Porque les gusta El comercio tradicional De Ueda Porque Linares Le damos mucho nombre Pero ya salte De lo que es La zona comercial Donde está la franquicia Y date una vueltecilla Por las calles adyacentes Y ya te mueres de pena Es decir que Es ese fúlculo blanqueado Aquellos están Muy bonitos En la zona Pero el resto Miseria Se lo voy a comentar Al de así Lo que has dicho Luego se lo comento Y además ellos lo saben Yo tengo socios De mi grupo allí Y ellos saben Que si te sales De aquella zona Ya no hay comercio Ueda comercio tradicional Tiene el mejor comercio tradicional De toda la provincia Sin duda Sin duda Bueno si verdad Que no ha sido una competencia Más que Linares Que no te da Te quita Pero bueno Tenemos zonas Muy fieles Tenemos zonas De jodas Tenemos del mar Tenemos la puerta Claro Las comunicaciones También Lo mismo que usted puede beneficiar Te perjudican Porque claro El que venía de la puerta El que venía de Villacarrillo El que venía de Puente Géneve Que pasaba por Ueda Se paraba Ahora dice Es que en 15 minutos más Estoy en Linares Y en 30 minutos más Estoy en Jaén Y en una hora estoy en Granada Bueno pues son competencias Que estamos hablando Igual que con el tema De la mecanización De la modelización Que está sufriendo el sector Pues pasa igual Con la comunicación Pasa igual Es un tema que está ahí Y que tenemos que aceptarlo Y asumirlo Muy bien José Luis Madueño Enhorabuena Suerte Gracias Y gracias por tenernos aquí Le hemos puesto mucho interés Le hemos puesto mucho cariño Es mi primera experiencia Porque la del año pasado No pude intervenir Estoy un poco tensionado Porque quisiera que todo saliera bien Por la ilusión que le hemos puesto Y por las ganas Y porque realmente yo a Toni Le prometí que íbamos a hacer algo nuevo Y espero que le guste a ella también Y como no a la ciudadanía Y a todos los visitantes Ya pues como se suele decir Tírale a José Luis Vamos a ver Gracias Venga Hasta ahora ¡Gracias! Y estamos ahora con María José García Que es ingeniera agrónoma Y es una de las personas Que va a hacer una ponencia Dentro de esas jornadas técnicas Aquí en la Feria de Maquinaria Agrícola Sobre agricultura ecológica Y en este caso supongo que Hablaremos Buenas tardes María José Buenas tardes Hablaremos del aceite ecológico ¿No? Tanto la producción de artotuna Sobre todo Y aceite ecológico Y me centraré un poquito En lo que es la provincia de Jaén Muy bien Hay que decir que ya trabaja Para una empresa Que su labor es auditar Certificar Que ese aceite Que supuestamente en un principio Se presenta como ecológico Se vea claramente Que efectivamente lleva Los parámetros De aceite ecológico Y esos parámetros Vosotros Cuando miráis Porque ¿Qué miráis vosotros? Para saber que es Porque al agricultor no O se le puede estar controlando Los 365 días del año No Lo que pasa nosotros Mira El ecológico Lo que se pretende Es llevar siempre Una trazabilidad Desde el campo Hasta el almazón Entonces todo tiene Que quedar muy registrado Se hace una visual En campo Somos técnicos Especializados Y entonces Hacemos visuales en campo De que no se haya utilizado herbicidas Que no haya restos De ningún tipo de residuos Pero eso sale en un análisis ¿El qué? Eso Por ejemplo Suponte María José Un agricultor ecológico Que dice Madre mía Se me ha venido una plaga encima Y esto ya no lo quito yo Con ningún producto De los que haya ecológicos Autorizados para Voy a echarle un poquito De imeto a todo así Eso sale Claro que sale O sea que no se puede engañar a nadie Nosotros estamos acreditados Por ENAC Y todos nuestros laboratorios También nosotros exigimos Que estén acreditados Por ENAC Entonces los límites Máximos de residuos Que se llegan a determinar Son 0,01 Dependiendo 0,01 Por tanto Aún habiendo pasado El periodo De El periodo De que esos residuos Se hayan Se hayan desaparecido O tal Las trazas quedan Y las trazas Salen En esta analítica De todas maneras El agricultor Que es ecológico Salvo en rosas de excepciones Como se suele decir Está muy implicado Porque Es honrado Claro Está implicado Pero date cuenta Que Ellos Van a poner un producto En un mercado Y El consumidor De ese producto Es muy exigente Y en el proceso De esa producción Hay distintos Se hace Se determina Se hacen analítica En producción En campo Se hace analítica En almazara Se hace analítica En envasado Cuando está en la tienda Nadie los ve Se coge Y se analiza ¿Ah, sí? Sí Eso es como una especie Del CSI Del aceite de oliva ¿No? Vamos, nosotros La administración Sobre todo Sí, sí En Andalucía Estamos nosotros En otras comunidades autónomas En la propia administración Pero la administración También lleva Todos esos controles ¿Vale? Vamos Yo quiero transmitir La plena tranquilidad Y seguridad Al consumidor De que el producto Que es ecológico Que es ecológico Y en el momento De que Noten cualquier Tipo de anormalidad Pues Que se denuncia Se pone en contacto Con las Autoridades competentes O con incluso La certificadora Se denuncia Y nada A la calle Porque hay mucha diferencia Para la salud Entre un aceite ecológico Y uno convencional Hay mucha diferencia Principalmente Que está libre Al 100% De residuos Tú has analizado Aceites No ecológicos De agricultura Tradicional Y tú dices Que barbaridad O O está dentro Bueno A ver No, yo me dedico A lo que es ecológico Del otro Ni lo miran ¿No? De toda manera La propia administración Hacen sus controles Y los agricultores Están ya acostumbrados A ver En la puerta De la cooperativa Coger muestras De aceitunas En las almazanas Están acostumbrados A ver Llegar Los auditores De la junta Y tomar muestras De los aceites Se debería Se debería De concienciar Tanto al productor Como al consumidor De que lo que tenemos En las manos Es algo serio ¿No? Entonces pues Yo quiero Tramitriz Plena tranquilidad Vale En la producta ecológica Pues nos quedamos tranquilos ¿De qué vas a hablar En tu ponencia? Bueno pues Primero voy a hablar Un poquito de lo mío Lo que es la certificación Porque si es cierto Que la gente Se piensa Que es pagar un dinero Y ya está Y te pago Y hasta el año que viene Tengo que hablar De cuál es el proceso De certificación Y una vez Que te inscriben La certificadora Que paso Debe de seguir Me han pedido Que hable también Un poquito Del manejo ecológico En el olivar Y hablaré Y pondré Estudios de universidades Y de la propia Junta Andalucía Donde se demuestra La rentabilidad De convencional Y el ecológico Que no es No es tanto Tan malo Como lo pintan Y nada Y sobre todo A ruego hay preguntas Que me pregunten mucho Que para eso estar Que para eso estoy Muy bien María José Muchas gracias Y que se de bien Nada a vosotros Gracias Adiós Nada a vosotros Nada a vosotros Nada a vosotros Nada a vosotros De rojo De rojo me lo contó Sabe tu piel Cuando te beso Sin saber Que hablo de mí Tu sueño Que reparto En cada parte De tu cuerpo Sin saber Sin saber Sin saber Que es una Tanta Concepo Cada rincón Cada línea Es un verso Bueno y que mejor Que terminar este programa Que con La consejera De Agricultura De la Junta De Andalucía María del Carmen Ortiz Que tal consejera Muy buenas tardes Hola buenas tardes Encantado de estar con usted Igualmente Y bienvenida a Úbeda Muy bien Igualmente Viene usted de Jaén Con los almazareros Con los maestros de almazara Hemos inaugurado Las jornadas De maestros de almazara Que como yo decía En esas jornadas Tienen también Mucho que ver Con la calidad Porque son la pieza clave Para el proceso De elaboración La alta calidad De nuestros aceites de oliva Sobre todo Compartir Experiencias Secretos Para que hacer Un buen aceite de oliva Es fundamental Claro Para ver Cada uno Traslada su experiencia Y también Luego había Ponencias Sobre comercialización Porque hacemos Aceites Incomparablemente Bueno Y luego tenemos Que hacer llegar Ese mensaje A los consumidores Que sepan Diferenciar La calidad De nuestros aceites Y estén dispuestos Por lo tanto A pagar un precio Justo Y razonable Dicen los uvetenses Que esta es La feria maquinaria Agrícola más grande De Andalucía Si bueno Es la 35 edición Yo decía En la inauguración Con la alcaldesa La alcaldesa Fue a verme Hace unos meses Para pedir El apoyo De la consejería Y como yo Le decía ahora Tiene el apoyo Financiero máximo De la consejería De agricultura Porque además Es una feria Referente En toda Andalucía Quiero decir Que se lo merece En cuanto A la extensión De la feria Y al volumen De maquinaria Y a lo que representa En el contexto De Andalucía Es una de las ferias Más importantes De maquinaria Del sector Del olivar Para toda Andalucía Consejera Ahora que estamos En una feria De maquinaria agrícola Donde hay máquinas Que aplican Productos fitosanitarios Y con todo lo que hay ahora En torno A esas inspecciones Que tienen que hacer Los agricultores Están un poquito Con la mosca Detrás de la oreja Porque no saben Si van a poder cumplir La ley Y que obliga La Junta de Andalucía Yo lo entiendo Lo comentaba también En mi intervención Que ahí tenemos Que hacer un esfuerzo Grande entre todos Y comprendo La preocupación De los agricultores Porque es verdad Que por unas cosas O otras Se nos ha echado El tiempo encima Nosotros hemos ampliado Los plazos al máximo Que nos permite La Unión Europea Yo decía ahí Que afortunadamente Ya tenemos Creo que son 46 empresas Acreditadas Para hacer esas Inspecciones De maquinaria De fitosanitarios Pero entiendo La preocupación Y vamos a ver Si entre todos Conseguimos Si es verdad Yo lo entiendo Pero creo que La situación es similar No es por Consolarnos Es similar En otras comunidades Autónomas Esta circunstancia Ha venido El tiempo Se nos ha echado encima Y vamos a ver Que pasa Vamos a intentar Hacer el máximo esfuerzo Y luego Nosotros La consejería Comprende esa situación Y vamos a ver Que posibilidades tenemos ¿Cómo va a ser el aforo? Adelante me algo Bueno El aforo Lo vamos a dar La tercera semana De octubre Como ustedes saben Y entre tanto Estamos mirando al cielo Esperamos que llueva Las lluvias De estos meses Son fundamentales Para el engorde De la aceituna Y ahora Y ahora Los agricultores Están mirando al cielo Pero la consejería También Hace falta Que llueva un poquito Que la aceituna Engorde Y que podamos tener Una buena campaña Como la anterior Que no fue mala Y vamos a ver No sabemos todavía Han adelantado Otras empresas Y otras instituciones Un poquito Algo de lo que Ellos han hecho Pero claro El oficial es De la junta Y en el que Cuando se dice O sube O baja el precio Es verdad Es que ahora mismo No se pueden dar datos Porque digo Está muy condicionado Por las condiciones climáticas Por si llueve O no llueve O hay granizo Y entonces Es arriesgado Hacia mediados de octubre Daremos el aforo Que siempre Lo hacen los técnicos De la consejería Expertos Y prácticamente Lo clavan Pico más Pico menos Muy bien Pues con la consejera De agricultura De la junta de Andalucía Hemos querido Cerrar este programa especial Desde la feria De maquinaria agrícola Mañana volveremos A estar aquí también De nuevo Con nuestro compañero Pedro Vago Y también nos iremos A cazorla de feria Y también estaremos En Ibercaza Ahí está La programación variada Consejera Gracias Muchas gracias a vosotros Y gracias a los oyentes Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 Y seguimos en la 34ta edición De la feria de maquinaria agrícola Este año es un feriazo Es... Bueno... Yo no sé Cada edición se va superando Y aquí habrá... Aquí habrá una fortuna En maquinaria Y además en innovaciones No digo... No quiero ni pensarlo Voy a hablar con alguien Que ya lleva unas pocas ferias también Con José Pablo Figueroa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena Te firma Campos Torres Agrícola Sí, sí Este año Tienes tu buena pinta, ¿eh? Tienes muy buena pinta Hay muy buenas innovaciones Cada vez la maquinaria Con muchas más tecnologías Y avanzando El campo al final No va a ser como antiguamente El campo está avanzando Y el que se monte En un trastado A trabajar tierra Como el que está en una oficina Vamos Sí, sí No, no hay más que verte Por ejemplo, a ti Que ya no vienes con la gorrilla Chaqueta Chaqueta De ejecutivo Exacto Digo que además Las expectativas son buenas El aceite de arimo Tiene un buen precio Sí En la almazara Y las expectativas Si cae un poco de agua Lo decía ayer La consejera de Agricultura No vamos a decir Ninguna estimación de aforo Pero la cosa no pinta muy mal Si no viene ninguna fatalidad No, si no viene ninguna fatalidad Hombre, el campo está un poco arrebatado ahora Pero siempre todo el año Y el viejo lo puede decir mejor que yo Siempre se arrebata en esta fecha Es que agosto La otoñada tiene que venir La esperamos buena Y la cosecha puede ser muy buena De aceituna Tampoco vamos a exigir una cantidad Pero la campaña pinta muy buena Muy buena Y me han dicho en algunos sitios Que es mejor que el año pasado Sí, hay muchos sitios En muchas zonas Que está mejor que el año pasado Y zonas Las sierras, por ejemplo Parece que mejor que el año pasado Parece, ¿no? Sí, claro Vamos a ver Las sierras normalmente Si aquí lo que no estaba cayendo Hemos cogido 400 400 y pico La sierra tiene 600 litros de agua Es lo que es la primavera Porque es más cercana Y también llevo amigos allí Y también me comentan La cantidad de agua Que hay caída allí Y la sierra, pues está De hecho está divina de verla Aunque va a estar Yo he subido en agosto Al tranco a verlo y tal Y da gusto ver la sierra Vamos Pues ahora más bonita, ¿eh? Ahora Y otra vez que Ese agüilla que ha caído Ha sido más de santa Ha sido espectacular Espectacular Lo que hay que ver Es que luego la calidad A ver qué calidad nos dan Los árboles, ¿no? Bueno, la calidad Tiene que ser Yo pienso que tiene que ser buena También Por zonas Pues también a lo mejor Puede valer Pero la calidad de aceite Va a estar ahí Y el agricultor Está muy consciente Que cada vez la calidad de aceite Está mucho mejor pagada Mucho mejor conseguida Gracias a todas las almazaras Que tenemos Todas las innovaciones Que se están haciendo en almazaras Y la verdad que Que la campaña Va a ser estupenda La calidad va a ser estupenda Y el campo va a tirar Para adelante Perfectamente Y ya lo sabéis Cuando tengáis Ya la cosecha Ya bien recogida Y ya está todo ¿No? Y tengamos el dinero Ya disponible Aquí tenemos Aquí tenemos Campos Torres Para gastarlo Vamos, claro Esta maravilla La verdad Que incluso la podemos financiar ¿No? Si vemos que la cosa No vamos a esperarnos Porque nos urge Pues tenemos estos Clash Que no veas que Clash Si tienen ¿No? Efectivamente Tenemos tipos de financiación Adaptadas al agricultor Y bueno Cada tipo de agricultor Pensará En qué tipo de financiación Quiere Cuánto dinero Quiere financiar Y aquí estamos nosotros Para echarle una mano Para venderle la máquina Y para ayudarle En el tema de dinero Cuando te llega el agricultor Y te dice Mira tengo un tractor De segunda mano Pero está muy bien Y te dice No tiene apenas No tiene hora de trabajo Todos los agricultores Dicen que su tractor Está estupendamente Pero bueno Nosotros intentamos ¿Y tú lo miras Y qué le miras tú al tractor? Pues de todo Y no podemos decir Los secretos Porque si no Manos sabes dónde mirar Hay secretos De profesión Que se los tiene que guardar uno Pero bueno Normalmente A ver si te sacaba Se mira todo Se mira aspecto Se mira todo Se mira motos Como puede estar Y nada más que arrancando Un cacharro Percibimos también Se prueba también Cambia a ver cómo está Pero bueno Realmente el que te dice Que su cacharro está bueno Últimamente no te engaña Vale Menos mal Y tú le dices Bueno pues te dices Bueno ¿Cuánto es el tractor nuevo? Tú lo dices Chiquiciento Y cuando me pasa Por el mío ¿No? Pues chiquitito en dos meses Aunque me lo paga entero No hombre Siempre intentamos tener Una normativa Con los cacharros Según como entrando Y ofrecerle al cliente ¿Tenéis un gambán Así como para los coches ¿O no? No ¿Qué va? Nosotros realmente No lo tenemos Vemos la calidad del tractor Vemos cómo el aspecto está Y que Más o menos como puede No, sí Vender siempre tiene unos ganas Pero bueno Siempre hay Hay veces que hay que tirar para atrás Porque es inviable Lo que mejor el cliente está ofreciendo Pues venga Vamos deprisa ¿Qué más tenéis? Porque veo que tenéis remolques Tenemos Trabajamos con hermanos García En Bañera Y aparte trabajamos Con unos paisanos de Villacarrillo Que los muchachos llevan Tres años fabricando Tienen Se llaman remolques básquet Son los hermanos básquet Y pues mira Te puedes enseñar La innovación en Bañera Que lo hacen ellos propiamente Y los remolquillos pequeños Que le están instalando plumas Para ayudar al grupo de familia De un matrimonio Un matrimonio Robotizada Prácticamente Robotizada Todo va con un motor eléctrico Con una bomba de aceite Y va con un yostido O sea Todo lo hacen desde abajo Llevas un sistema autónomo Va a enchufar la batería A la batería Con el todotreno Tienes Exactamente Tienes abastecimiento Muy bien Pues oye Te deseo lo mejor Que no se fastidie la cosa Por el bien de todos Y que bueno Pues cuando valga El trato de chiquicientos euros Pues que vendan muchos Muy bien Un abrazo Muchas gracias José Pablo A vosotros Éxito Éxito Feria de maquinaria agrícola En la ciudad de Úbeda 34 ediciones Ya 34 edición Con ampliación de espacio Cada vez más expositores En una cita obligada Para el sector Y una cita que no puede perderse Una de las firmas más señeras De la ciudad de Úbeda Como es Juan Crespo Y el distribuidor oficial Ya saben Del naranja De Stil Que estamos en este espacio maravilloso Que cada año Bueno pues se decoran Con muchísimo gusto Traen un poquito De todo lo que tienen Y pueden ofrecer En sus instalaciones Para el agricultor Y charlamos en este instante Con Loli Con Loli Crespo Que estamos aquí ya De inauguración Un año más Sí, sí Esto que no falte Aquí estamos otro año más Para que la gente Nos vuelva a ver Y vea las novedades Que vamos sacando cada año Hay que estar todos los años Por estas fechas Es fundamental Sí, sí Todos los años hay que estar aquí Porque como no estés Conforme están las cosas Parece que has bajado Que has cerrado O lo que sea Y no Hay que estar para arriba Y levantar el negocio Muy bien O sea que la presencia Es importante Sí, sí Porque hay muchas competencias Y como falta A lo mejor piensan Que has cerrado O que alguna cosa Y no Aquí hay que estar todos los años Innovando Y sacando nuevas cosas Y que la gente No se canse de ver cosas nuevas Y de comprar Que es lo importante Que compren Bueno y también hay que decir Que hay muchos clientes Que os buscan En este tipo de ferias Vienen a las ferias Especialmente Para ver un poquito En otro ambiente Más distendido Que no sea el del establecimiento Sí Ahora la gente pasa aquí Va viendo cosas Y ya muchos se llegan a ver Si ha sacado algo nuevo De las novedades Que hay para cada año Y no Pues explicarles Y aquí también se ve Todo más Más bonito Desde la tienda Desde luego que sí ¿Y qué tenemos este año? Porque trae siempre Un poquito de todo Este año por ejemplo Hemos sacado una sopladora nueva Que es aquella del fondo Motor cuatro tiempos Y es la más potente Que tenemos ahora mismo Y vamos Yo creo que va a tener Bastante venta Le han puesto un tubo Que se extiende Que no tienes que estar Quitando tubo y poniendo Y vamos Yo creo que va a tener Bastante Bastante venta Grande salida Hemos tenido ya la música De fondo Hay otra novedades Que no la tenemos Que es una línea De batería Económica Que es para la gente Para su chalet Para jardines Lo que pasa es que no ha dado Tiempo a traerla Vendrá a finales del mes primero Y eso Son motosierras Y sopladoras De brozadora Cortaceto Y cortacéspes Y para uso doméstico Para jardines Y eso Vamos La batería dura una media hora Una hora Según la máquina que sea Y yo creo que va a tener Bastante venta Porque tenemos otra Pero es más cara Esta va a ser más económica Saldrá unos 200 Según el modelo Y yo creo que va a tener Bastante venta También la sopladora Al ser no tener ruido Para los bares Las terras Y todo eso Yo creo que también va a tener Se va a vender bastante Desde luego que sí Bueno y con Styl Que es una garantía Es una marca señera Tienes tu garantía Que cualquier problema Tenemos reparación En el taller Y nada Que somos rápidos Y la gente lo que quiere Es que se le rompa la máquina Y el mismo día Que la tenga arreglada Y eso es lo que nosotros ofrecemos Es un pacto Sí, sí Sobre todo en campaña Oye Loli Recuérdanos Aunque Bueno a mí me gusta siempre hacerlo Pero hay muchísima gente Que ya sabe dónde estáis Pero para aquellos Que nos estén viendo Y no todavía tengan muy claro Dónde os ubicáis ¿Dónde está Juan Cres? Pues estamos en el polígono oficial Industria de los Cerros En la calle Cerámica 74 ¿Vale? Vamos que hay un Como en un puesto de la luz grande Justo enfrente Y lo tenemos seleccionado Con banderas Y con bastantes señales de Styl Y Juan Crespo, claro Con el naranja de Styl Que se ve bien Sí, sí Muy bien Loli Pues que se ve muy bien Esta 34 edición De la Feria de Maquinaria Hay que estar Es importante Lo decías Y nada Que el balance sea positivo Pues muchas gracias a vosotros Y aquí estamos cuatro días Para la gente que quiera venir a vernos Muy bien Gracias Gracias, hasta luego Continuamos en FEMA 2016 Una de las ferias de maquinaria agrícola De más reconocimiento A nivel provincial Y estamos en el stand De hijos de Antonio Real Y estamos con Paco Real Hola Paco, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? Uno de los stand También más amplios En esta exposición, ¿no? Bueno, sí Tenemos bastante maquinaria Como todos los años Los metros son prácticamente los mismos Y unas veces con más cosas Otras con menos Pero bien Bien ¿Este año contamos con alguna novedad? Bueno, novedades Tenemos el VibroDogas Con este año Es una innovación Es nuevo Es una máquina nueva Y bueno En tractores Pues prácticamente todos los años Hay novedades En modelos En tamaños Y todas esas cosas Muy bien Sois distribuidores De las marcas Deutfar De también Lamborghini Y me acabo de enterar Que estáis simultaneando feria Sí Porque mañana empieza Agropriego En Córdoba Y como somos concesionarios También Para la provincia de Córdoba Pues allí tenemos Las tres marcas Deut Xame Y Lamborghini Pues nada ¿Qué podemos Encontrar Aparte De esta maquinaria Y demás Este año aquí en la feria? Bueno Aquí Concretamente En nuestro estado Este año Pues también somos Llevamos el servicio De pelen Electroportátil Que tenemos ahí Una Hecha Un pequeño Tenemos Bueno Nosotros En nuestro negocio Prácticamente Todo lo que Hace falta En agricultura Lo tenemos No lo ponemos aquí Porque ya Tendríamos que quedarnos Con más espacio Tampoco Entre otras cosas Porque estamos muy limitados Ya Farta sitio Me están diciendo Desde la organización Entonces Bueno Bien ¿Qué expectativas Tenemos ya En relación a esta feria A FEMA 2016? Bueno Bueno pues Esperemos que El sistema De ayuda Salga Porque hay Muchas facturas Por forma De entregar Porque los agricultores Están pendientes De la ayuda Y bueno Y la campaña Que viene Parece que no es mala Y esperemos que eso Pues haga Que las ventas También No sean favorables Pues esos son Nuestros deseos También para vosotros Paco Muchísimas gracias Gracias por atendernos Igualmente Y vosotros por estar aquí Y hacernos llegar A todos los espectadores Un placer como siempre Venga Igualmente ¡Gracias! Y aquí estamos En el stand De Agropaz Es una firma Fundada en el año 1986 Ya ¿no? Por El señor Que aquí tenemos Que es Don José Inarejos Y Maripaz Ruiz Claro Y mi mujer Maripaz ¿no? Sí ¿Dónde usted se quiere? Vamos Un abrazo a su mujer Que ha estado ahí Sufriendo Que nos gustaría Que estuviera con nosotros Pero tenemos obligaciones Por otros sitios Muy bien Pues firma familiar Como pueden ver Dedicada A los fitosanitarios Y a la fertilización ¿no? De la agricultura Sí Tocamos también Varias cosas más De aperos Y cosas para recolección Cosillas Pero lo fuerte nuestro Son los sabones Los fitosanitarios No está exento de polémica Ahora mismo Todo el asunto De fitosanitarios ¿Cómo cree usted Que al final Va a quedar todo esto? Porque Tras años Tras años Surgen normativas nuevas Los fabricantes Los productores De Los fabricantes De productos Se van adaptando ¿Cómo ven ustedes Como intermediarios Entre el agricultor Y los fabricantes Que por otro lado Les presionarán Claro Hay que vender Yo creo que todo es necesario Para que haya una agricultura Muy potente Para que haya Buenas producciones Sí Y se van adaptando Los productos A los tiempos Se van modernizando Los productos Van quitando unos Y se van poniendo otros Siempre más ecológicos Mejores Para el medio ambiente Y va mejorando todo Le voy a preguntar A su hijo Que al ser ya De otra generación Seguramente Tendrá una visión Complementaria Por lo menos A la de tu padre David Y nada lejos David La presión va en la línea De la ecología Y de la sostenibilidad La normativa europea Es clara Que el cultivo Debe ser ecológico Lo que pasa Es que todas las plagas No se pueden controlar En ecológico Entonces Disminuiría mucho La producción Y hay que Tener Un nivel medio Entre una cosa y otra Pero desde la Comisión europea Va todo lo ecológico Yo tengo la sensación De que hay mucha ignorancia Alrededor de todo esto De lo ecológico Como sello Como marchamos Ecológico no significa Que no se le pueda añadir Nada exterior A lo que da la propia finca Sino que Esos productos Llevan la certificación La homologación De que A pesar de que se añadan No rompemos La cadena ecológica Claro Nosotros ya tenemos Muchos productos Que hace muchos años Se gastan en cultivo tradicional Pero ahora han recibido La certificación ecológica O sea que No lo estamos haciendo Tampoco tan mal Claro, claro Algo se está haciendo bien Porque parece que hay Como dos bandos Contradictorios Aquellos que son Del cultivo ecológico Y aquellos que no lo son Y da la sensación De que eso es irreconciliable Pues a lo mejor no tanto No, no, no Hay que Como te he dicho antes Ir hacia lo ecológico Pero Hay que sacar rentabilidad Que es lo que se tiene La experiencia de años atrás Sí, pero claro El campo por sí solo Sin más ayuda Difícilmente Es sostenible, ¿no? La producción es más Más pequeña Es más corta Y una producción pequeña Es ruina total Para el agricultor Vamos, yo creo que no No hace falta Darle muchas vueltas Al asunto, ¿no? El agricultor necesita Rentabilizar El negocio Un negocio como otro Eso en el área De los fitosanitarios Y en el área De los abonos Supongo que estaremos igual, ¿no? Es decir Los aportes Extraordinarios Hay que hacerle a la tierra Según la analítica Lo mismo, ¿no? Lo mismo Ahí sí que es un poco más tradicional Porque las extracciones son minerales Y en ecológicos Y en ecológicos hay muy poco Se está investigando hoy Pero lo tradicional Es muy superior ahora mismo Dígame Se puede preguntar a su padre ¿Cómo sabe un tomate Abonado con estiércol? Eso no, ¿eh? Hombre Eso no tiene Una frivolidad Pero es verdad La verdad es que sí Por mucha modernidad Que le damos Dar al asunto También el tomate Lo tenemos aquí Para el consumo propio Pero cuando hay que meterle Caña Hay que meterle caña Para que produzca Muy bien ¿Solamente están ustedes orientados Al mundo del olivar O Jaén empieza Únicamente olivar Ah, sí No hay otra opción, no, ¿no? Están surgiendo algunas plantaciones De pistacho y eso Pero de momento Es monocultivo Lo que tenemos Olivo Bueno, me ha dicho Que también está poniendo almendro, ¿no? Sí, también Pistacho, almendro Pero Fíjense Lo que son las cosas, ¿no? El almendro resulta que ahora es rentable, ¿no? Sí, sí Parece que sí Pues no hemos arrancado almendro, ¿eh? Pues sí Lo que pasa es que eso Lo llevan otros países El manejo de esos cultivos Lo llevan otros países Desde el extranjero Y ahora hay un boom A lo mejor Pero luego baja Y es difícil El olivar sí lo podemos mantener Porque tenemos muchísima producción Claro Somos muy competitivos Ahí sí tenemos Bueno, pues Y la última cuestión Y esta va para los dos Una simple reflexión Ustedes que pertenecen A este mundo Y que están, ya digo Entre fabricantes Y productores, ¿no? Que son Pues son ustedes los comerciantes Los que le facilitan la vida Y le asesoran ¿Cómo podemos competir Con lo que nos llega De otros países Donde a lo mejor Las medidas no son tan Porque esa es la verdadera Espada de Damocles De la agricultura, ¿no? En Europa podemos controlar Todo lo que queramos Pero ¿Y qué nos entra De por ahí fuera? A lo mejor no fresco Yo ya digo manufacturado ¿Cómo se controla eso? Como una tortita de arroz Que venga de cualquier otro sitio ¿Cómo se dio Cómo estaba ese arroz? Yo creo que eso ya No nos corresponde a nosotros Eso corresponde a la administración Yo lo decía A modo de reflexión, ¿no? A quien corresponda Y lo principal Es que el agricultor O el consumidor Sea el que exija Tampoco tienes por qué comer Todo lo que traigan de por ahí Es mejor buscar el consumo propio ¿No? Y potenciarlo Tanto el agricultor Como la administración O quien corresponda ¿Qué opina tu padre? A ver Para no ser de cuestiones No ser más tradicional, ¿no? Yo opino lo mismo que mi hijo Pero, claro Aquí no se exigen mucho Y de fuera pues traen cosas Que no No llevan los mismos registros Y ni Exigen tanto Como exigen aquí Muy bien ¿Cuál es el producto estrella De Agropaz ahora mismo? Si es que lo hay Sí, tenemos varios Belgro Es uno de ellos Siapton también ¿Qué hace Belgro? Es una buena foliar Muy completo, sí Que estimula mucho la producción Siapton Siapton Es un clásico, ¿no? Es un clásico Ese de todo el mundo lo conoce Porque hace que la estaca crezca muy pronto Muy bien Y si tuviéramos cualquier problema personalizado Nos personalizáis el tratamiento Claro Nosotros visitamos el campo Y tenemos todos los medios Para que produzcan el máximo Vosotros sois de campo Os gusta pisar Totalmente, sí Pues muy bien Ya sabéis Si tenéis cualquier problema Cualquier duda Os la despejan aquí en Agropaz Que llevan ya 30 Creo que me han dicho 31 años 31 años 31 años pisando el campo Ya es mucho campo Ya habréis visto fincas, ¿no? Sí, sí Y las que nos quedan Aparte, ¿tenéis oliva vosotros? Tenemos, tenemos Pocas, pero tenemos Vale Y esas las cuidáis también Con vuestros productos, ¿no? Sí, sí Es como un propio hijo Si yo le doy esto ¿Cómo no voy a quererlo para vosotros? Venga Gracias Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Inauguración esta mañana De la 34ta edición De la Feria de Maquinaria Aquí en Úbeda Y un año más Tenemos con nosotros Alguien que ya son unos cuantos Los que llevas poniendo Buenos días, Antonio Navarrete Buenos días ¿Cómo se presenta este año la feria? Pues yo creo que bastante bien Importante Tenemos una cosecha pañada Y creemos que va a haber Un buen ambiente de clientes Y de agricultores Y creemos que va a haber Bastante venta estos días Esas son las expectativas Y también tenemos una expectativa Y es la nueva generación Que seguramente pronto Vendrá a exponer contigo También como Antonio Navarrete Álamo Su hijo Aquí le tenemos ¿Cómo te llamas? Antonio Navarrete también ¿Y tú qué nos cuentas de la empresa? A mí el tema que tiene mi padre me gusta Y me gustaría avanzar con esto Pues cuéntanos ¿Cómo y qué es lo que hacéis en vuestra empresa? Pues arreglar cubas Maquinaria agrícola Remolques Y vender también maquinaria Me he enterado yo Que podemos comprarnos nuestro remolque ¿Y qué hacéis ahí en Antonio Navarrete Álamo? Pues te lo vendemos Y si tienes algún problema Lo que sea Te lo arreglamos allí Y si yo quiero un remolque Con determinadas características ¿Lo conseguís? Claro ¿Qué hacéis? Pues al gusto del comprador Muy bien Si quieres alguna vaca Para poner algún abono O quieres reforzarlo Pues se te refuerza y ya está Tenemos motosierras También vendemos motosierras Y también servicios de ti Vendemos abrigadoras Motosierras Sopladoras ¿Cómo ve el padre aquí A la nueva generación? Pues bien Espero que Que siga Los pasos de su padre Si no quiere estudiar Pues que se Se meta Ser de lleno en el negocio Y que funcione igual que yo Es un buen negocio Y que funciona ¿no? Sí Creemos que tenemos un buen negocio Ya el campo es un negocio bueno Y creemos que Si siguen Los pasos míos Pues tendrán un buen futuro En el negocio ¿Cuántos hijos tienes Antonio? Pues cuatro Y creo que los tienes a todos En el negocio ¿Sí o no? Pues tres hijos tengo en el negocio Ahora mismo Sí Muy bien Todos con mira Quedarse en el mismo Ahora mismo sí Si Dios quiere No sabemos el futuro No sabemos el futuro Pues nada Antonio Haznos una invitación Para la gente Que se acerque aquí A FEMA 2016 A visitar tu stand Bueno pues El representante Y dueño De maquinaria agrícola Antonio Navarrete Tenemos nuestro stand En la feria de Ubeda Y la invitamos A darse una vuelta A conocer todo el tipo De maquinaria agrícola Que tenemos Y que nos vean Y si quieren Alguien tomarse una cerveza Pues también La invitamos Pues dicho queda ¿Y el hijo de Antonio Navarrete Que nos dice para despedirnos? Pues nada Que siguen por aquí Que la atendemos bien Y le invitamos A lo que quiera Pues nada Mucha suerte guapo Y que vaya todo muy bien Pues gracias 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 Bueno Veréis Tiene que haber De todo En la viña del señor Entonces Tú monta una feria Como esta En su 34ta edición Y dice Pues tengo que poner novedades Tengo que incorporar cosas Entonces este año Pues hay más metros Más superficie asfaltada Han mejorado algunos detalles Hay más gente Pero luego tenemos Que recurrir siempre A los que son fijos De verdad Y es el caso De Juan Hernández De Talleres Hernández ¿Qué pasa? Que soy un clásico No se concibe Una feria de maquinaria Sin ti Juan Pues mira Si sigo siendo Si es verdad De los Los primeros Desde que trabajábamos Con Juan Ruiz Ya tienes pasto el precio Como los alquileres antiguos Sí, sí, sí Es fijo Esto ya es fijo A ti no te cobras más Y ahora ya este año Que ya he hecho Nueva sociedad Ahora es Talleres Hernández Sucesores Porque Le he dado A los empleados Le he dado a los empleados Para que tengan Participación en esto Como hacen las empresas De Silicon Valley En California Hay que ser buenas personas Siempre Y hay que ayudarle A los que necesiten Gente joven Que quiera trabajar Todos Todos Que le den trabajo A la gente joven Y yo pues aquí Al frente con ellos Echándole una mano Y ya empezar De nuevo Esta nueva empresa Que empieza este año Y esperamos que funcione Como ha funcionado Durante 48 años Conmigo Nada más que 48 ¿No? Y tú como eres Prácticamente un chiquillo Que ya te ha hecho mayor Pero un chiquillo Soy joven Pues tú sigues al pie Esto hay que seguir Hay que echarle una mano Hay que echarle una mano A la gente joven Si no ¿Cómo lo vamos a enseñar? Echa las dos manos Vamos Y si hay que echarle tres Tres Las que haga falta ¿Qué trae ahí este año? Pues tenemos la novedad Este año Tenemos lo de la máquina De pila No la de La máquina de pila La máquina esa La batería Ya no necesita Tener mantenimiento ninguno Se acabaron mantenimiento No tienes que estar preocupado Para cargar y descargar Y esta máquina Nada Nada ¿Cuánto dura la batería esta? Esta tiene de trabajo 8 horas De mantenimiento Pero digo de vida De vida De vida viene con 10 años de garantía Madre mía ¿Cómo ha cambiado esto? Entonces si viene con 10 años de garantía Pues espérate Tiene tiempo de amortizarla Si tendrás años de carga ¿Cuánto pesa? La batería pesa 6 kilos Pero lleva una especial Que la batería siempre lleva La misma posición Que te gira No se mueve Siempre lleva La misma posición Impresionante Impresionante de verdad Una maravilla ¿Y qué más habéis traído? ¿Habéis traído alguna cosilla más? Pues ya los variadores Todos los años El tema de Benza Son ya con motor de combustión Sí Estos son motores de impacto Lo que trae la máquina esta Son motores de impacto Y luego ya hemos traído Pues lo de Benza Que es de la misma casa De Usubarna Y ya todo lo mismo De todos los años Y la joya Que es la joya nuestra La joya de la corona Ojo Que es este triciclo El triciclo Que eso va a la feria Que lo hiciste tú Eso lo hicimos Mi jefe y yo Yo iba de ala Ala por la herramienta Ala por esto Ala por lo otro Ala por la batería Exactamente O sea cuando no existían Bicicletas eléctricas En el mundo Esto se fabricó ¿Verdad? Sí Esto se fabricó en Castellón de la Plana Eso digo Que cuando no existían Ni nadie pensaba en tener una bici Llevas tú montado Ya íbamos a montar en tres ruedas Pues así es lo que he dicho Veréis Que sí que nos podemos modernizar Todo lo que queramos Y que hay que estar Pero que los que saben de verdad Son los que llevan toda la vida Metido en esto La verdad que sí Son muchos años en esto ya Y bueno y esperemos Echar muchos más ¿Cómo ves este año la campaña? Bueno pues la campaña Si lloviera Fenómeno Parece que sí Parece que ha llovido algo Lo que hace falta Es que llueva otro poquillo más Y que la aceituna que hay Que engorde Y yo creo que hay Media cosecha buena Bueno bien Yo ando por ahí más o menos Y veo cosas que sí Yo creo que Que es importante Que llueva un poquillo Porque la aceituna Estaba un poquillo recogida Parece que incluso Hasta los olivares de las sierras Parece que tiene algo Sí, sí, sí Tiene, tiene Y ahí en la sierra Han quedado 17 litros Muy bien, muy bien Estaba flojo Es que los calores Han sido muy gordos Sí Es que no es normal Las calores que hemos tenido Este año no es normal Bueno tú has visto calores Hasta mayores Tú ya Pero sí Pero no como este año Este año es que ha habido En la época que estábamos Ha hecho demasiado calor Sí, sí Y muy seguido Ahora ya ha cambiado Esto ya ha cambiado Esto ya Ha cambiado Y esto ya otra cosa Pues ya lo sabéis Como la previsión es buena Os pasáis por aquí ¿Verdad? Que Juan Hay novedades muy buenas Y unos precios especiales Porque este es muy importante Para los agricultores Y si no pues le prestamos el dinero Le dejamos la máquina Que la paguen en tres cosechas Como pueda Perfecto Muchas gracias Juan Venga a vosotros Mucho éxito Y muchos años más Venga, gracias Gracias por ver el video Con otra de las firmas Que apuestan este año Es que hago una feria Porque ponemos nuestros productos Hay muchos clientes Agricultores que no lo saben Que no lo conocen bien Entonces pasan por aquí Se informan Le damos información detallada Tenemos el servicio De que como fabricantes Vendemos directamente Al agricultor Que es una cosa muy importante Porque necesitamos Mucho dinero de por medio Porque nosotros fabricamos Envasamos Y directamente Servimos al agricultor O sea Con lo cual Intermediarios Digamos Exactamente Evitamos los intermediarios De tal manera Que el agricultor Pues aproveche Y ahorre un dinero Dado ya Lo costoso que está Hoy en día Todo Bueno, sobre todo Fitosanitarios Productos para el olivar ¿No? ¿Qué gama de productos? Sí Nosotros trabajamos Lo que son los fertilizantes En abonos foliares Abonos líquidos También Tenemos luego También Unos kits Que hacemos Para el agricultor pequeño Que está un poquito descuidado Que son unos kits Que vienen Para las cubas pequeñas De 600 y 800 litros Que van todos los envases Metidos dentro De una misma caja Entonces Cada vez que tiene Que echar una cuba Pues solamente Depositar la caja Que lleva Donde lleva su cobre Donde lleva su abono foliar Donde lleva su aminoácido Donde lleva su jabón potásico Un mojante Que hemos añadido también O sea que ya lleva Todo incorporado en ese kit Va todo incorporado En ese kit Una vez que termine Pues lo puede coger Y tirarlo al punto limpio Con esto evitamos De que haya duda A la hora de echar la cuba De que haya sobrantes Porque si a lo mejor Necesita un litro y medio Tiene que comprar cinco litros Entonces tiene sobrantes Que luego le queda De un año para otro Se desperdicia Entonces lo que le damos Esa comodidad al agricultor De tal manera Que ellos cogen Lo echan todo Y va muy bien servida la cuba Muy bien José, ¿cuántos años Lleva viniendo a la feria? Nosotros a la feria Esta deuda La primera Y me alegro ¿Es el primero? El primero, sí ¿Y cómo la ha visto la feria? Muy bien Mejor que el año pasado Y el anterior O sea Nosotros llamamos Para que Por en este tan Me dijeron que no había sitio Que iban Se estaban planteando De abrir un poquito más Entonces al día siguiente O los dos días siguientes Me llamaron Oiga Que sí Que pueden venir ustedes Y tal Cosa que me alegro Porque la feria Me gusta mucho Nosotros Ponemos en Espoliva Ponemos en Montoro Pero en Úbeda Nunca Es la primera vez Y posiblemente Quizás repitamos Los años siguientes Muy bien Pues entonces Contento con la experiencia A priori Aunque este es el primer día Pero para repetir Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Y sobre todo el tiempo Que no haga mucho calor Desde luego Parece que va a acompañar Desde luego que sí Bueno José Que vaya muy bien la feria Esperemos verle por aquí Muchos años más Y que vaya muy bien también La venta sobre todo Que es de lo que se trata Estupendo Pues muchas gracias Gracias Yondir, hablar de Yondir es hablar de una de las firmas a nivel mundial más importantes en el mundo de la agromecánica. Es la joya de la corona del planeta Tierra. ¿Quién no sabe lo que es Yondir? ¿Y quién no sabe lo que es Carrasco Agrícola? Que sois, pues, indosocialmente la firma en nuestro entorno, en las provincias de alrededor, que está con Yondir desde ¿cuánto tiempo ya? Pues bueno, la familia Carrasco Agrícola lleva desde el año 83 en Jaén. Vamos, ya por 35 años casi, ¿no? Sí, 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 casi, casi. No, 92, perdona. No, 92. Y bueno, y como familia de Carrasco Agrícola, ellos remanecen de Campillo de Málaga y ellos llevan, bueno, pues llevan 50 años, cumplió hace unos años, 50, 55 años, fue hace cinco años, que llevan 55 años, 60 años, no sé el tiempo que llevan ya ellos. Como ellos empezaron a vender lán, que es el rastro que tenemos aquí detrás a la esparda, y bueno, y luego ya se vinieron a la provincia de Jaén, al tener concesionario de Yondir. Y aquí estamos todavía dando la cara. Alfonso Rueda, al frente, con tus socios de Carrasco Agrícola, que es... ¿cuántas provincias andáis ya? Bueno, pues tenemos la provincia de Jaén completa, tenemos centro en Torredón Jimeno, en Úbeda, bueno, Peal, que es un servicio, Granada, Chauchina, también tenemos en Inayor y en Baza. Y tenemos una pequeña parte de armería. Y los de armería, ¿no será de olivar, no? No. Porque lo vean, ¿no? Mucho almendro, mucho vivero y mucho todo, pero bueno, allí estamos también un trocito de armería. Fantástico. Bueno, veréis, la firma Carrasco Agrícola no se para, o sea que esto es... Tiene un impulso increíble y yo a veces me quedo asombrado de que es que no paráis de investigar, no paráis de inventar, como decía mi madre. Inventar. Y bueno, pues habéis traído una cosa que se llama, es algo así como Family Day, es un... esto es muy americano, ¿eh? Sí. Esto es muy... yo lo he comentado esta mañana, mis compañeros me preguntaban, oye, ¿qué es esto de Family Day? Y digo, vosotros imaginaros algo muy americano. Cuéntalo, Alfonso. Bueno, como todo el mundo sabe que John Deere es americana, la firma americana. Claro. Pues bueno, ha sido unas palabras en inglés como John Deere, y entonces, bueno, es la familia John Deere, se llama en español. Y vamos a hacer el primer certamen de Family Day, nosotros aquí en Úbeda. Vamos a juntar a todos nuestros clientes, le pedimos a todos nuestros clientes que vengan con su tractor, para hacer una macro concentración. Y entonces, bueno, pues lo que vamos a echar un día de mañana creo que va a ser fabuloso. Vamos a hacer sorteos, vamos a hacer dos competiciones, una con habilidad con tractor, otra con habilidad el tractor solo. Vamos a tener ocho tractores de prueba ahí para que los prueben todos los clientes nuestros, porque hemos sacado este año una caja de cambio que se llama Comancual, nueva, y queremos que todos nuestros clientes lo prueben. ¿Qué hace esa caja de cambio? Por esa caja de cambio estamos, bueno, todos nuestros clientes pues saben que antes se llamaba Povercual. Povercual era un cambio que eran cuatro velocidades que cambiaban y los grupos eran, se cambiaban a mano, bueno, a mano, con un embrague, a mano, y entonces por esta caja de cambio se ha sustituido por esa caja de cambio, que es totalmente automática, se cambia en todo el grupo, es una caja de cambio mecánica, pero automática, no como le pasa al cambio continuo, el cambio continuo, el nuestro se llama Autopover, y es una caja de cambio que es automática totalmente, pero es una caja de cambio que no retiene como una caja de cambio normal, y entonces esta caja de cambio, lo que consiste, que retiene todas las velocidades que tú quieres automática, y entonces lo que queremos es que nuestros clientes lo prueben y tengan la facilidad de poder probarlo, y ya no es eso, ya es darle un día bueno a nuestros clientes, ¿no? ¿Más barbacoa? ¿Cómo habrá para ella, para barbacoa, para no sé lo que habrá, lo ponemos para ella, ¿no? Para ella seguro, y entonces pues bueno, pues juntarnos todos ahí, echar, agradecerle al a todos nuestros clientes el esfuerzo que hacen también con nosotros, para nosotros está donde estamos, porque si no fuera por nuestros clientes no estaríamos donde estamos, y entonces pues bueno, es más bien un agradecimiento a nuestros clientes lo que vamos a hacerle. Magnífico. Un Family Day, pues eso, al puro estilo americano, pero con paella, con paella, claro. Exacto. Y con, lo vais a hacer, se te ha olvidado decir el sitio, yo te lo voy a decir, para que, está en las vaguadas, o sea, la zona es, le llamo a las vaguadas, ¿no? No, a la entrada de Úbeda, ¿no? Sí, nosotros le hemos dicho, bueno, es enfrente de la ITV, digamos, y entonces la entrada es por el carril de servicio que se entra al colegio, y es bordeando todo el colegio, pues, se entra al terreno que tenemos ahí ubicado para las pruebas, pasa que desde la carretera se ve por todos lados, y crea confusión, porque la gente no va a saber por dónde van a entrar, pero hay por el carril de servicio que entra al colegio, ¿eh? En la misma rotonda se coge el carril de servicio para poder entrar. Además, lo habréis señalizado. Sí, bueno, banderas, se ven las banderas por todos lados, y bueno, pues bien. Fantástico. Va a ser un éxito, seguro. Yo, lo hacemos todo por ellos, que no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestros clientes, que es lo que nos mantiene aquí vivos, entonces, claro, si no estamos quietos, hay que animarlos, que sigan con nosotros y que estemos, pues, todos a gusto ellos y nosotros. Oye, Alfonso, es que no paráis de inventar, yo que te he dicho, que sois gente muy inquieta, que amáis vuestra profesión, que se os nota muchísimo, y luego, claro, es que encima os respalda que tenéis unas marcas que, madre mía, ¿no? Por mucho que le duela a mucha gente, sigue siendo la número uno. Y eso yo no lo he hecho, eso lo han hecho muchas personas que hay en la organización Yondir, y los clientes, que son de la organización Yondir, y entonces, bueno, pues, por suerte, por desgracia, seguimos siendo los número uno, y que llegamos mucho tiempo, sigamos así. Y le daremos a los clientes, pues, la fuerza como los número uno que somos. Muy bien. Y además, como son número uno, pues, harán su encuestación a favor de la asociación contra el cáncer, ¿verdad? Sí. De lucha contra el cáncer, pues, que siempre es un buen detalle, ¿no? Vamos, el carasco agrícola, pues, somos humanos, entre todos. Y entonces, pues, bueno, nos dio la idea de decir, bueno, pues, nosotros tenemos que, con alguna asociación, tenemos que colaborar. Entonces, pensamos con la del cáncer, que es el problema mayor que hay ahora mismo en los humanos. Y entonces, pues, bueno, dijimos de, con la asociación, entonces nosotros ponemos la pegatina, que es la que yo tengo, la persona que eche en la hucha, pues, le ponemos su pegatina, sea el donativo que sea, y carasco agrícola, le invitan la cerveza o dos, por solamente echar lo donativo. Muy bien. Y queremos colaborar con el cáncer, con la asociación, en ese tema, hombre, porque yo creo que es bueno que apoyemos todas estas asociaciones, porque creo que nos hará falta a nosotros, a la familia, a quien sea, y la investigación es muy importante de estas cosas que tenemos que ayudar y lo que tenemos que ayudar somos nosotros. Una cervecita, digo, que no sabemos si será una buena terapia contra el cáncer, pero que ayuda, ayuda a vivir, ¿verdad? Ayuda a vivir. A vivir. Y si te la tomas con un buen amigo como Alfonso, pues ya, mejor. Y si encima estás en un sitio donde son un número uno, rodeado de números uno, pues imagínate cómo te vas a ver esa cerveza, ¿no? Pues yo creo que sabe a Gloria. A Gloria no se ha puesto a entrevista. Venga. Alfonso. Muchas gracias, Pedro. A vosotros. Venga. 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 Pues aquí seguimos en la 34ª edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda y en esta ocasión estamos con José Alberto Burgos, que es el responsable de Smart Flight. Hola José Alberto, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis en esta empresa? Mira, Smart Flight es una empresa de servicios dron y especialmente nos dedicamos a dar servicios en agricultura, para facilitar la práctica de agricultura de precisión. Y para esto utilizamos los drones como una herramienta más, entre otras, para conseguir estudiar el estado de salud de los cultivos, qué cantidad de agua necesitan, qué cantidad de agua necesitan, si hay que tratar de un hongo en un sitio o en otro. Es un medio que utilizamos, una herramienta más que utilizamos para poder asesorar a los agricultores de qué es lo que está pasando en sus campos. Y cuéntanos, ¿cómo sería el proceso para hacer estos estudios? Bueno, pues principalmente lo que tiene que hacer el agricultor es contactar con nosotros, visitamos la finca, vemos que la aplicación de las recomendaciones que hagamos se puede llevar a cabo, porque no todo el mundo puede aplicar estas recomendaciones, esta agricultura de precisión, es necesario que la finca esté sectorizada, que sea de riego principalmente, o que también se puede hacer en secano, que tenga un mínimo de 10 hectáreas. Y bueno, a partir de ahí digitalizamos la parcela, la damos de alta, programamos los vuelos y vamos al campo a tomar los datos. Tomamos datos también de la información que nos aporta el agricultor, de qué es lo que viene haciendo durante todo el año, abonados, las cosechas que viene teniendo, cómo riega, labores que realiza. Y también tenemos en cuenta mucho lo que es la meteorología, todo el ambiente agroclimático, litología de suelo, análisis foliares, en fin, todo esto con la información que nosotros sacamos con los sensores especiales que portan los drones, las cámaras multiespectrales, lo mezclamos todo en una aplicación, se procesan los datos y conseguimos elaborar unos mapas, como podéis ver ahí atrás, donde se le da al agricultor las recomendaciones específicas para cada sector, podríamos incluso para cada árbol, lo que pasa que no es viable poder trabajar así, por eso digo que para cada sector de riego o para cada zona de olivar de secano, cada parcela. Y el objetivo al final es inducir la máxima producción o llevar la finca a las zonas más productivas. Todos sabemos, todos los agricultores saben que las fincas tienen zonas que funcionan mejor que otras y se trata de trabajar sobre esas zonas que conocemos pero que no sabemos realmente cómo llevar a cabo, ponerlas bien para que puedan estar produciendo como el resto de las zonas que se lo hacen. Está bien esto de la producción, ¿los drones son capaces también de detectar enfermedades del olivar, en definitiva de cualquier tipo de olivo? Bueno, enfermedades específicas no, a día de hoy no, pero sí que nos marcan zonas donde nos ponen en alerta para poder investigar más profundamente qué tipo de fitopatógeno se puede estar dando. Y digo fitopatógeno, no digo plaga, porque hablamos específicamente de eso de enfermedades. Entonces, sí que a los técnicos nos viene muy bien, pues en una finca concreta, marcar en un mapa las zonas donde tenemos que ir y hacer ese análisis de hoja de cultivo para ver qué tipo de hongo o qué enfermedad hay para si tiene que hacerse un tratamiento diferenciado o aportar un tratamiento extra. Y aparte de agricultura, ¿con los drones trabajáis otro tipo de actividades? Claro, ya que trabajamos todo esto de agricultura expresamente, y es por lo que nace Smartfly, una vez que aprendemos a manejar drones, sacar los permisos y tienen las plataformas de vuelo, como al final se trata de cambiar sensores, damos servicios también a la industria audiovisual para hacer spots publicitarios, y luego también hacemos mediciones topográficas, deslindes, damos soporte también en inspecciones civiles en cubiertas de edificios, con equipos, con despachos de arquitectos que nos apoyan, en fin, un sinfín de utilidades que sería muy difícil de enumerar. Básicamente las cuatro divisiones que tenemos son la agricultura, la inspección audiovisual, inspecciones industriales y la topografía. Pues nada, mucho que presentar y mucho que descubrir en Smartfly, que es la empresa de José Alberto. Muchísimas gracias. 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 Pues visita obligada también a Novasol en FEMA 2016. Estamos con el responsable de esta empresa, Eugenio Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos de Novasol y de la energía solar térmica? Pues la energía solar térmica, pues, digamos, llevamos ya cuatro años exponiendo aquí en la feria. Esperamos llevar muchos más porque, gracias a Dios, nos va muy bien en la provincia de Jaén, en Jaén completo. Somos fabricantes de placas solares. Llevamos aproximadamente 20 años fabricando placas solares y somos lo único que fabricamos con última tecnología. ¿Eso es lo que os distingue del resto? ¿La forma de fabricar esta y de producir esta energía? Efectivamente. De modo que damos hasta 20 años de garantía total en todos nuestros productos. Por eso somos unos fabricantes, digamos, únicos en España. El que se acerque a vuestro stand, ¿qué puede conocer y qué les podéis presentar aquí en este stand? Le podemos presentar, pues, nuestros productos estrella, que son nuestras placas solares térmicas y después, pues, las acompañamos, pues, con estufa de peles, cardera biomasa, osmosis para depurar el agua. En definitiva, pues, estos productos son nuestros productos estrella. Y, a lo mejor, los 20 años de garantía y las facilidades que dais. Efectivamente. Hoy día, cualquiera puede tener o comprar un equipo solar, porque tanto ahorro, tanto pago. Es decir, con la misma cuota que va a pagar su equipo solar, pues, es lo mismo que se ahorra de pagar otra energía, como la bombona de gas o bien, pues, un termoeléctrico que consume muchísimo hoy día. Que eso, a fin de cuentas, es ahorro. Es ahorro, un ahorro de por vida. Damos 20 años de garantía, por lo tanto, el producto dura 40. ¿Dónde os podemos encontrar, aparte de en este stand de FEMA? Nos puede encontrar la delegación de aquí de Jaén. Están en Linares, en el polígono Los Jarales, en Nave 5, ahí tiene la casa, pues, toda Jaén. Muy bien, que os desprezáis a cualquier sitio. Sí, sí, totalmente. Estamos en toda la provincia. Ponemos placas desde Santiago de la Espada, vamos, hasta el último rincón de aquí de Jaén. Pues nada, Eugenio, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte con esto de la energía solar térmica. Pues muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 Pues mira, vamos a hablar con Diego Ramírez. Pertenece a una de las empresas de mayor tradición del sector, que yo creo que hay en la provincia de Jaén. Juan Ruiz Forcera, Sociedad Limitada. Efectivamente. ¿Te equivoco mucho? No, no te equivocas en nada. Esta empresa es la pionera y ha sido un vivero de trabajadores y de empresas y de aquí han salido muchísimos, que en la actualidad funcionan todos. Y bueno, pues aquí estamos un año más intentando dar la cara y seguir con nuestra actividad. Claro, porque hace, por ejemplo, 50 años, maquinaria se vendía a la justa, ¿no? Maquinaria se vendía muy poco, además que el agricultor no se fiaba. Si vendía una motosierra, había que hacerle una demostración, había que convencerlo, había que... tenía que ver que no quemaba el corte, en fin, no eran fáciles. Había que dedicarle horas a una venta, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Ya, afortunadamente, esto ha cambiado, la tecnología ha cambiado mucho. Aparte de que, perdonad, pero aquellas motosierras no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, ¿eh? Eran motrencas. Quiero decir que aquello destrozaba, ¿eh? La tecnología ha avanzado y ha generado una máquina súper ligera, con muchísima potencia, y ahora no pueden trabajar sin maquinaria. Es que ahora lo más importante... Ya lo sabrían, ya lo sabrían. A ver qué se pone a apodar, ¿no? De verdad, de verdad con hacha, ¿no? La verdad es que ya no, ni mucho menos, ni por el sueño, nada. Muy bien, ¿qué traéis a esta feria? Porque pinta muy bien, ¿eh? Bueno, parece ser que sí, ya lo que hace falta que refresque un poco, y que hagan unas gotas y que... Hombre, mira, no se hacapó del cielo, ¿eh? Nublados están. Y que el agricultor, pues, como vivimos de esto, nada, que haya alegría y que haya negocio, que es lo que nos interesa, en el fondo. Esto es como la pareja de enamorados, ¿no? Si tú estás bien, querida, yo estoy bien, ¿no? Es más o menos eso. En vuestro caso es si el agricultor está bien... Nosotros estamos muy contentos, si estás contentos, nosotros más. De eso se trata. Porque es una relación directa, ¿no? Una relación de tres. Si las expectativas son buenas, vosotros vendéis maquinaria, ¿no? Efectivamente, si funciona, si el campo funciona y hay rendimiento, nosotros funcionamos. Si no, la verdad, y la prueba está que cuando tienes dos o tres meses de verano, ahí vamos, se nota bastante, ¿no? Y, bueno. ¿Y qué habéis traído este año? Bueno, este año, como siempre, traemos nuestras marcas, que representamos nuestras dos o tres marcas que tenemos, son las pioneras, son las punteras. Así podemos ver, por ejemplo, variadores, marcas actives. Son también de los primeros que comenzaron la actividad y de ahí se han copiado muchísimo. Una máquina muy potente y muy ligera y que da mucho rendimiento y mucho resultado. Y luego, la gama dentro de la misma marca, pues están desbrozadoras, variadoras, motosierras, sopladores. Tenemos dos marcas importantes representadas, que son actives, que es Forestal o Oregón, y también tenemos, hecho, una marca japonesa del grupo Honda, que al mismo tiempo es muy importante, muy importante porque cada vez están superándose en tecnología, están superándose en potencia, están superándose en fiabilidad y hay una cosa muy importante, que el precio casi que no lo estamos cambiando. Seguimos manteniendo precios desde hace dos o tres campañas. Cuando vas a Japón a por máquina, le llevas aceite de oliva a los japoneses, yo me he entendido que se vuelven locos. Yo no precisamente soy el que va a Japón, pero sí que cuando ellos vienen a visitarnos, le dan una tostada con aceite. Alguna sopa sí que mojan. Bueno, son tontos los japoneses, claro, por eso les gustan. Ni mucho menos. Pues muy bien, me alegro mucho, de verdad, que sigáis al frente de un negocio señero y que nos podamos ver cada edición en esta feria de maquinaria, y además con fuerza, porque soy mucha gente, ¿eh? Somos muchos, la empresa, afortunadamente, somos muchos y hace falta mucho movimiento y mucha actividad. Somos 15, sí. Somos 15 y hace falta mucha actividad para seguir manteniendolo. Es que el sexto del olivar es muy grande. El sexto del olivar, afortunadamente, mueve muchísimo. Y, bueno, vamos todos a uno a ver lo que pasa, que se nos dé bien. ¿Cómo ves esta feria, esta edición? Hombre, de momento tenemos muchas expectativas, tiene buena pinta y se ven muchas expectativas. Dios quiera que así sea. El día fuerte, ¿no? El sábado será el día fuerte y aquí estamos nosotros esperando, pues esperando con los brazos abiertos, a ver si hacemos un negocio. Con los brazos abiertos y con el talonario también preparado. Con el blog de pedidos, sí. Claro, para hacer pedidos. Pues nada, que vendáis mucho, sinceramente. Diego, un placer. Me alegro y a vuestra disposición. ¡Seguimos! 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 Baby, I won't forget now How you stomp your feet above the ground Well, your smile came to me somehow And everything faded away And all this time I thought it would be Just me and my guitar Blowing up hearts Dancing in the dark Just waiting for a spark to come in Come in Just me and my guitar Just me and my guitar Y continuamos visitando stand en la feria de la maquinaria, en su edición 34 Y ahora mismo nos encontramos con Gabriel Martínez, que expone por primera vez este año en FEMA. Buenos días, Gabriel. Hola, buenos días, ¿qué hay? Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en esta empresa? Bueno, pues esta es una empresa que lleva a dedicar al sector de carrocería y camiones, haciendo camiones y otros tipos de actividades durante 25 años. Y bueno, pues hemos intentado hacer un tipo de máquina que veíamos que faltaba en el mercado, que es una máquina muy novedosa, una máquina que hace transportar el hueso, hay un problema en las calefacciones de hueso en el transporte, la gente se apaña con sacos, se apaña y entonces inventamos, hemos sacado nosotros, las fabricamos aquí. Eso te iba a decir, porque aparte de exponer por primera vez, lo hacéis con algo novedoso. Cuéntanos. Exactamente, novedoso y además que en nuestro sector no lo habíamos tocado, tocamos como un pellizquito de otra rama para diversificar un poco lo que es el negocio. Entonces, bueno, pues la máquina prácticamente lo que hace es quitar trabajo, ese trabajo tan pesado de los sacos, pues lo quita. La máquina lo que hace es coger del silo, el hueso, el pelliz, cáscara de almendra, pistachos y lo que hace es transportarlo directamente a la torva, sin necesidad ninguna, de esfuerzo ninguno, solo apretando un botón y está totalmente automatizado. Cuando la caldera va quemando hueso, la máquina lo detecta y lo vuelve a coger de donde está el silo, viene remorque, viene un montón en la cochera, en fin, ya cada uno arregla como lo tenga instalado en su casa. ¿Vale? Y primordialmente eso es lo que hace la máquina. Muy bien, porque aparte, vuestra empresa Vmar se dedica a qué otras cosas. Bueno, pues nuestra empresa Vmar se dedica a reparación de radiadores, que somos una empresa de toda la vida aquí en Úbeda, arreglamos ballestas, suspensiones de camiones y sobre todo carrocerías, chapepinturas e industrias. Carrocerías de todo tipo, de isotermos, basculantes, multivasculantes, bueno, pues todo lo que es la gama del vehículo industrial, es lo que se dedica nuestra empresa. Muy bien, pues hay que… ¿Alguna cosilla más que quieras añadirnos? Bueno, pues agradeceros la entrevista y que la gente se anime, que estamos en una feria muy bonita y muy grande y que se animen a visitar nuestro estampo a ver esta máquina, que se alegrará, seguramente. Pues nos quedan unos cuantos días para seguir disfrutando de FEMA 2016, para conocer el aspira de esta gran empresa, una empresa de muchos años, Vmar. Y nada, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y es muy raro que cada año no salgan novedades en lo referente al sector de la agricultura. Como el que nos ocupa y nos preocupa es el olivar, es rarísimo, yo lo incorporo, que no salgan novedades referentes al olivar y a todo lo que se relaciona con el aceite de olivar. Y claro, hay que estar con firmas que están al tanto de lo que va ocurriendo y que se mueven y tal es el caso de Miguel Checa, de Checa Agrícola, ¿no? Sí, señor. Y vosotros estáis, pues no sé, ahí como revoloteando permanentemente, oye, fulanito tiene tal cosa, nueva, eso lo tenemos que incorporar y no paráis tampoco de incorporar, por novedades de vosotros, ¿no? Sí, tenemos que estar... He visto que habéis traído tractores, que habéis traído una cantidad de cosas nuevas. Sí, todo lo que va saliendo, tenemos que estar ardidas totalmente porque hoy en día, gracias a la maquinaria, pues podemos seguir luchando. Claro, es que la calidad que se consigue y los ahorros en costes lo da la maquinaria, ¿no? Exactamente. El agricultor depende directamente de vosotros. Exactamente. Nosotros dependemos de ellos y ellos de nosotros también porque por eso estamos muy atentos a cualquier tipo de máquina nueva que sale, tenemos que estar muy, muy atentos porque digamos que eso es el futuro, ¿no? Y cualquier novedad que creas que no le da mucha importancia desde el momento, a lo mejor de aquí a un año o dos, resulta que la gente lo ve trabajando y dice, hostia, pues sí que es rentable, ¿no? Oye, funciona, porque además funciona mucho el boca a boca, ¿no? Exactamente. O sea, tú ves a tu lindero con algo y dices... Exactamente. Las máquinas tienes que verlas trabajando. Aquí se ven como exposición, pero aquí no ven nada prácticamente. Las máquinas donde se venden es trabajando y pruebas y la gente para que se dé cuenta de que es real lo que le estás diciendo. Aquí lo que hacéis es repartir muchas tarjetitas, ¿no? Exactamente. Esto es como una exposición, ya está. Y contactar con mucha gente, ¿no? Exactamente. Y tú puedes ofrecer un producto y muchos dicen, bueno, ¿esto para qué? Pues dicen, bueno, esto es para esto, para esto. Hostia, pues sí, pues me va bien o no me va bien. A uno le puede ir bien y a otro no le puede ir bien. Esto es como todas las cosas. Pero las máquinas que ponemos todos prácticamente es porque funcionan y se adaptan perfectamente al olivar. Muy bien. ¿Qué traéis? ¿Tractores? Traemos tractores... ¿Kyoti? Kyoti, exactamente. Los tractores están fabricados... ¿La habéis introducido vosotros la marca esta? Sí, aquí en Jaén sí. Llevamos seis años y una marca que va muy bien. Están fabricados en Corea del Sur. Esta fábrica de tractores fabrica también piezas Hyundai y Kia. Y bueno, ya le digo, son la única marca que da dos años de garantía total en piezas, manos de obra sin límite de hora. Y tiene unos precios bastante asequibles. Luego tenéis trituradores... Trituradoras Promagri. Exactamente. Sopladoras Teime, que hoy en día está catalogada como una de las mejores sopladoras del mercado. La pinta que tiene eso de crear un huracán. Sí, sí, eso es impresionante. Y luego se le puede adaptar tractores de 50 caballos. Eso era impensable. Un tractor de 50 caballos... Tirando de una máquina. Claro, antes no podía. Hoy sí, un tractor de 50 caballos se lleva esa máquina. Haciendo un resultado perfecto. ¿Tenéis los trituradores? Trituradoras... Más gente no saca la biomasa y la deja allí, ¿no? Sí, claro. Los restos de poda lo deja allí y lo suyo es... Nosotros llevamos trituradoras Promagri. Bueno, es una casa de las... Digamos, hoy está catalogada como una de las mejores máquinas que hay en el mercado. Y bueno, le pasa igual que la sopladora. Tienen que ser máquinas que sean muy potentes, pero también que no le tiren mucho a los tractores. Que no absorba mucha potencia de caballo. Y son máquinas muy bien conseguidas. Bueno, seguimos. Tenéis, bueno, vuestras cubas, tenéis remolques ya con la pluma preparada, ¿no? Sí, son remolques pequeños de todo terreno con su pluma giratoria para cargar las mantillas. Se está imponiendo, ¿eh? Sí, eso ya... Poco a poco, eso cada vez va más. ¿Tenéis máquinas para abonar, no? Para abonar, sí. Esas son máquinas, normalmente lo que más se está vendiendo son las de mil kilos porque ya se compra en sacas porque el abono sale más barato que en sacos de 50 kilos. La saca de mil kilos es más económico. Y vienen todas con localizador doble y con mando hidráulico para tú cortar y cerrar dentro del tractor. Localizadora es para que te eche el abono solo debajo del árbol. O sea, que tú solo abonas. Exactamente. Y debajo del árbol. Por el centro no echa abono, solamente al árbol. Que aún ahorra. Directo al árbol, exactamente. Ahorra y echa el abono donde tú quieras echarlo. Y otra máquina nueva que ha salido es una abonadora que viene con el plato, lleva vibración para que siempre, aunque esté la abonadora llena o vacía, siempre eche la misma cantidad de abono. Porque la abonadora normalmente, cuando queda poco abono, va repartiendo menos cantidad. Y cuando está cargada echa más cantidad. Y han sacado una abonadora con vibración, mueve la toma de fuerza y va vibrando y va echando la misma cantidad de abono al lado derecho que al lado izquierdo. Y encima da igual que esté llena que está vacía. Siempre va echando la misma cantidad de abono. Y se adapta perfectamente también para la siembra. Puede sembrar con la misma abonadora y echar el abono al árbol localizado. Madre mía, lo que os he dicho, esto es espectacular. O sea, innovación, innovación, innovación. Sí, aquí no podemos parar. No es el futuro, es el presente. Y ya hay proyectos para el año que viene. Que están ahí trabajándose y están mirando a ver si... Sí, pero para el año que viene seguramente hay cosas nuevas. Y el año que viene, y este también, con Checa Agrícola. Gracias. Encantado. Un placer. Venga, igualmente. Mucha suerte. Venga, nada, hasta luego. Gracias.